Dios, que los bendiga hermanos, que podemos disfrutar este tiempo de reunión, nuestras almas tienen sed de nuestro creador, de nuestro Dios, fuimos creados para adorarlo a él y cuando Dios nos provee la oportunidad de reunirnos, pues hay que aprovechar al máximo, disfrutar, porque ese es el mundo a donde vamos, cuando nos reunimos, donde creyentes se juntan, disponen su tiempo para adorar a Dios, ese es el mundo a donde vamos, entonces aquí nada más disfrutamos una antesala de ello, entonces no nos satisface a nosotros vivir un mundo rodeado de incredulidad, de infidelidad y de tanta apariencia de cristianismo, eso no llena nuestras almas, entonces aquello de lo cual nosotros empezamos a tener hambre y sed, Dios va a proveernos el medio, el entendimiento, va a abrirnos la puerta hacia ello, y es que agradecemos a Dios por el esfuerzo, el deseo de cada uno de los hermanos para estar presentes en este lugar y también otros hermanos que estén a través de la transmisión, es una honra, un privilegio que Dios nos permite juntarnos y que podamos disfrutar este gran tiempo de los cantos, la adoración, pero también que seamos bien hambrientos en recibir los recursos de la palabra de Dios para un cambio real y poderoso en nuestras vidas, gloria al Señor. Señor, entonces vamos a leer las escrituras. Estamos prestando atención a la palabra de Dios de tal manera que no queremos considerar cada verdad que ella contiene de una manera general, simple, sino queremos ser minuciosos en ello, y tenemos gran ánimo, gran fe, que hay respuesta de Dios, Dios sigue siendo el mismo héroe hoy por los siglos. Aleluya. Entonces, con esa expectativa, leemos siempre la palabra de Dios. Quiero leer aquí Apocalipsis capítulo 2. Voy a leer el versículo 4, una partecita de la edad de Éfeso. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso dice lo que Dios tiene contra ellos. Pero dice, recuerda por tanto donde has caído, arrepiéntete a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Usted observa la actitud que tenía esta edad de Éfeso. Leemos un poquito antes de eso, pero que usted mire. Escribe desde el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Conozco tus obras. Yo lo conozco. Cuando yo dice yo lo conozco, en otras palabras, los tengo presentes, los considero. Me agrada, ¿sí? Tu arduo trabajo. No, no, ellos, ese es el mover donde ellos estaban moviendo. Y también tu paciencia. Y mire esa clase de actitud, no puedes soportar a los malos. Has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son los asallados mentirosos. Se da cuenta que ellos tienen el predominio, el error. Está intentando meterse en esta edad. Pero la verdad tiene el predominio. Se da cuenta cuando entra el error, poco a poco dice ellos rápido lo examinan. No, está cerrado, fuera de acá. ¿Se da cuenta? Entonces esa es la actitud. Una iglesia valiente, una iglesia donde tenía el control de la situación. Pero cuando leemos la edad de Esmirna, el versículo 8, escribe la iglesia de la edad de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Conozco tus obras y tu tribulación. Ahora las obras están conectadas ya a tribulación. No a probar a los falsos, a sacudir fuera de escena a la mentira. No, no. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa edad de allá? Aún donde ese pequeño virus ya se metió. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que esa edad gloriosa de apostólica descendió a Éfeso? En Éfeso todavía tenía el dominio. En Esmirna lo pierden todo. En Esmirna se da vuelta a la situación. Ahora el error tiene control de la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces dice, conozco, Dios le dice, tu sobra, tu tribulación, tu pobreza. Pero tú eres rico. Y también conozco en medio de ellos, dice, la blasfemia de lo que se dice ser judíos. Y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Un montón de personificadores. Ahora la sinagoga de Satanás establece todo esto en esta edad de Esmirna. Siendo que cuando se abrieron las citadas de la iglesia aparecía algo histórico. Pero cuando se abrieron los siete sellos, nos mostró que esto era una profecía. Era el objetivo de Satanás para obrar en cada persona que Dios le encontrara con su palabra. Él quiere cumplir en cada persona lo mismo que ella hizo en las edades de la iglesia. Entonces, nosotros no queremos ver ese éxito en ninguno de nuestros hermanos. Y para ello, pues, tomemos la palabra de una manera personal que empiece con nosotros esa victoria. Entonces, vamos a orar un momento y luego entramos a mirar en tiempo la palabra. Señor Jesús, agradecemos mucho, Señor, al ver a nuestros hermanos y juntarnos en una atmósfera donde nuestras almas lo necesitan. Y definitivamente poco entendemos de la gran necesidad de nuestra alma. Tú la entiendes más y tu palabra nos la declara. De cuando un alma está saludable, cuán glorioso es para ellos juntarse, Señor, en un gopallarismo, en armonía. Señor, bajo un absoluto, porque ahí es donde tú desciendes. Y, Señor, departes vida eterna. Y si es que, confiando plenamente, Señor, que cada uno tiene un anhelo en su corazón, no quiere alguien, tal vez que pudiéramos nosotros acercarnos a otras cosas y tal vez probar o intentar algo. Pero, Señor, cuando nos acercamos a tu palabra, a la vida cristiana, queremos realidad. Porque nos haría anticristo, anticristo fuera de eso. Entonces queremos realidad, Señor. Y si hay aún deseo, pues simplemente hay una respuesta, no algún día, pero inmediata. Entonces podemos completamente salir de una manera tan gloriosa y poderosa en nuestros corazones, en nuestro pensar, en nuestro lenguaje, en nuestro entendimiento. Y si tú te agradas, pues eso es todo lo que necesitamos. Entonces, Señor, que tu palabra internezca en nuestros corazones, es con tu presencia divina y podamos nosotros, en tu presencia, Señor, anhelar que podamos ser beneficiados del abrir de nuestros ojos por ese colirio divino y ser iluminados en nuestro corazón por esa luz eterna. Entonces, Señor, al ser conscientes de nuestra realidad, por tu palabra, entonces veremos tal vez lo triste de nuestra condición, pero la gran gloriosa salida hacia ello. Y el ánimo para querer vivir una vida victoriosa. Con ese gran deseo, Señor, nos acercamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, pueden tomar asiento. Entonces, miremos estas cosas aquí. Cuando nosotros estábamos viendo el día de ayer, Algunas cosas como es que Satanás trabaja para apropiarse de la iglesia, de unidad, de un predicador, de una persona. ¿No? 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 Y estábamos leyendo eso en la edad de Esmirna, en el párrafo 46, solo para recordarles. Donde el profeta empieza a mostrar, dice ese espíritu, que no es algo nuevo, solo que en las edades de la iglesia Dios empieza a darnos más detalles y le pone ciertos nombres, como Nicolai, como Balamismo, como doctrina de Jezabel, sinagoga de Satanás, el trono de Satanás, y bueno, tantas cosas que Dios empieza a definirlo de una manera específica. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios sabe que usted y yo necesitamos, los que quieren vencer, ellos necesitan esos recursos, entender esas cosas, porque eso está tan escondido como hay virus en el cuerpo, que el sistema inmunológico no lo capta. ¿Se da cuenta? Y mientras lo capte, entonces el sistema del cuerpo hará su lucha contra ello. Pero mientras tanto no, entonces él puede establecerse y simular que es parte del cuerpo. Así es ese espíritu, quiere entrar a su vida y simular, ¿no? Que usted esté en la actitud correcta de cristiano, muchas veces cuando no lo está. No que si, dijo el profeta, no quisiera pasar para presentarme ya como un anticristo, como alguien que personificó el cristianismo, ¿no? Entonces, si queremos realidad, entonces queremos investigar por qué el fracaso del cristianismo, por qué se ha vuelto tan natural, tan lógico y tan humano, cuando el cristianismo siempre fue sobrenatural. Y aquí en este párrafo 46 donde el profeta nos hace, nos muestra estas cosas. Dice el párrafo 46, este espíritu del anticristo no es algo nuevo, no es algo que apenas brotó en las edades de la iglesia, porque ha estado aquí todo el tiempo. Pero para tener un entendimiento claro, entendimiento de que, no nos importa conocerlo, él, su estatura, ni nada por el estilo, sino un entendimiento claro de cómo funciona, cómo hace funcionar, siendo, piénselo, el ser humano no ha sido creado para estar súbdito del enemigo, el ser humano no ha sido hecho por Dios para estar súbdito de Satanás, ni de sus demonios. El ser humano no ha sido creado para estar súbdito de enfermedades, súbdito de la vejez, súbdito de la muerte, no ha sido creado por eso. Pero esas leyes de Satanás, esas leyes del mal, Satanás lo hace que funcione en dónde, que funcione la muerte en la persona, que funcione la enfermedad en la persona, que funcione, ve usted, la ira en la persona, que funcione el negativismo, que funcione el conformismo, que funcione la apatía y la hipocresía, cuando el ser humano no ha sido creado por eso, pero esas cosas funcionan. El ser humano ha sido creado para el adulterio, para la hipocresía, para fingir, para traicionar a Dios. No, no, no ha sido creado para ninguna de esas cosas, pero son leyes que Satanás perjudicó, las arregló de tal manera para adaptarlos en las personas. Y ahora nos damos cuenta que esas leyes, tan negativas, pero se operan dónde? En la persona. Encontramos la muerte operándose en la persona. Nunca es el plan de Dios. Encontramos la enfermedad manifestándose y usted tiene experiencia en eso. Usted sabe que eso es así. Lo ve y le pasa. El ser humano no ha sido creado por eso cuando Dios termine su obra de redención, ahí no habrá muerte, no habrá vejez, no habrá nada, porque el ser humano vuelve a la condición original para la cual Dios lo creó. ¿Se da cuenta? Pero, pero nosotros lo aceptamos como que fuera algo real, no es real. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que usted se sorprendería y diría ¿qué le pasa a ese? Mira, ahí tiene su auto parando toda su chacra, su auto. ¿Qué le pasa? Y los tractores están ahí guardados. Pero la rastra del tractor agarra y todo eso lo pone al auto y ese pobre auto está humeando ahí y no puede hacer las cosas bien y todo por el estilo. ¿No? Y de repente da nada más un poquito de tierra nada más por ahí puede mover y se malogra y al mecánico otra vez. Por eso es que nosotros nos desvejecemos, por eso es que morimos, porque no estamos diseñados para operar así, con estas cosas negativas. cuando usted pone a su auto a trabajar y hacer el trabajo de un tractor simplemente lo va a acabar porque no está diseñado para eso. En unas cuantas horas ya va a necesitar mecánico ya, porque no está hecho para eso. Por eso que nosotros 10, 20, 15, 30, 40 años ya... ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque en nosotros se está llevando a cabo hechos de acciones para lo cual hemos sido creados. Nosotros hemos dejado que entre dentro de nosotros y no hemos examinado y simplemente lo aceptamos como que fuéramos así. Unos dejan que la ira se manifieste, que el negativismo, que el deseo errado, que la codicia, que la soberbia, que el contentamiento religioso, que todo eso entra en ellos cuando eso los va a acabar. Cuando eso los va a destruir. ¿Se da cuenta? Entonces por eso es que la muerte se ensaña, se enseñorea. Entonces el plan de Satanás para el ser humano es uno solo. Hacer de ellos sus prisioneros. ¿Sí? Y para ellos proveerles nada más una prisión. Ahí está Isaías. Dijo, él nunca abre la cárcel a sus presos. ¿Sí? Entonces papá vivió de esa manera, prisionero, sin la palabra de Dios. El abuelo de esa manera, el atrabuelo y así sucesivamente. Entonces uno mira y dice, es normal eso. Es normal. Y al mundo de la cárcel lo llamamos normal. ¿Se da cuenta? Y el mundo de la libertad que Dios nos ofrece nos parece algo extraño y algo muy difícil. ¿Cuál es más poderoso? ¿Ve usted? Aquello para lo cual hemos sido creados o aquello para lo cual Satanás nos ha adaptado. Usted puede adaptar un barco y ponerle tal vez ruedas y por ahí hacerlo rodar un poco por la autopista o algo, pero jamás va a funcionar como el automóvil diseñado para eso. Y tal vez al auto puede poner unas aletas por ahí, no sé algo y decir que tiene un barco ahí en el mar, pero no va a funcionar como para aquello para lo cual fue diseñado. Por eso que el ser humano él puede, él va, dice, no, yo quiero disfrutar la vida y cada persona debe nunca dejar que se apague su deseo de ser feliz. Porque Jesús dijo pedí para que vuestro gozo se ha cumplido porque nosotros encontramos gente aquí que hace las cosas simplemente por lo que lo tiene que hacer por lo tanto no es feliz en lo que hace, lo hace por lo que tiene que hacer pero aquel que hace lo que le gusta hacer él disfruta eso. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que Satanás como ha pervertido todo lo que nos gusta hacer es ilegal. Todo lo que no es correcto nos gusta y cuando usted se va y lo hace después está con la conciencia que lo acusa y no puede dormir y todo por el estilo y la pasa mal. ¿Se da cuenta? Oye, voy a disfrutar y se va y se emborracha el otro día. ¿Por qué gasté y ahora cómo pago lo que me endeudé y esto y lo otro? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? El ser humano está viviendo en una prisión eso no es una realidad por eso Jesús dijo si el hijo es libertad y cuando él piso hablarles de libertad dijeron oye, oye ¿qué cadenas tenemos? No son cadenas naturales son cadenas sobrenaturales y la única forma que conozcan la verdad la verdad de quién es usted la verdad de quién es usted y para qué ha sido creado cómo funciona cómo opera cómo lograr realmente ser feliz cómo lograr disfrutar algunos dicen bueno, tal vez fumando lo logro tal vez yendo a baile está viendo ellos a discotecas ¿se da cuenta que ellos no lo logran? Y cuando están ahí dicen no es que estás en la discoteca sí, pero tienes que vestirte casi semidesnudo y tienes que embriagarte no ah, que te falta drogarte ah, no es que te falta pervertirte y cuando todo eso hacen y no pasa nada bueno, te falta suicidarte y encontramos hoy todas esas cosas tomando lugar ¿por qué? no hay paz fuera de aquello para lo cual hemos sido diseñados pero cuando usted empieza a entrar en la forma en aquello para lo cual usted fue hecho pues la pasa bien póngale allá al pez por más que al pez le diga mira te hice te hice aquí ¿ves? unas piedras y un poco de arena y te quité toda el agua de repente estabas ahogando algo ahí el pez va a estar sufriendo bueno, te pongo aquí una buena cama eso no lo satisface a él mira, te pongo una buena mesa ven, come aquí no lo satisface a él no tienes que ir allá al fondo del mar a buscar tu comida mira, aquí te puse y te arregla la mesa eso no lo satisface porque él fue diseñado a un hábitat a un mundo donde él sí va a disfrutar ahí él va a estar pereciendo mientras los momentos va pasando él va muriendo por eso que mientras la gente va pasando sus días van pasando sus años van pasando y cada día está muriendo y él no ha logrado ser feliz algunos dicen no, es que si por ahí entras y enamoras a una muchacha y luego a otra no, es que todavía tiene que ser tres no, de cuatro cien no, no hay no hay Salomón dijo yo entre todo ese mundo y todo es vanidad todo es mentira fuimos creados de cierta manera por eso es que cuando Satanás tiene éxito es cuando le conviene a usted aceptar aquello para lo cual no ha sido creado entonces de esa manera él va a poder pervertir o va a poder arruinarlo a usted se da cuenta si usted viene a alguien le dice quiero que me lleves tal vez estos diez metros cúbicos de piedra en tu auto mire y te pago diez mil dólares ¿sí? salvo que diga si el auto cuesta unos veinte mil bueno págame cuarenta mil porque ahí mismo una vez que pone los diez metros cúbicos ahí se va a terminar el auto entonces el diablo le dice mira vas a ganar bastante si te metes a la droga vas a ganar bastante si eres borracho si eres amigo si eres mujer vas a ganar bastante pero él no le da la transformación que ahí se acaba su oportunidad porque muchas veces usted cruza la línea fuera del alcance de Dios él no le informa eso acaso le informó a la serpiente lo que le esperaba después de su de sus supuestamente grandes logros oye para mí que no lo puedes lograr yo si puedo no puedes y empezó a despertar el orgullo la soberbia y todo por el estilo si lo hago y una vez que lo hizo hoy no me dijiste eso no me preguntaste tal vez o algo no le dijo a Balaam lo que le iba a pasar después tampoco le dijo a Judas lo que le iba a pasar después y tampoco lo va a hacer a usted y si es que aprenda por la palabra de Dios lo que hace que tiene consecuencias lo que usted hace tiene consecuencias lo que usted siembra pues habrá una cosecha y cuando usted está sembrando vigile bien que está sembrando oye toma siembra papas y vas a tener una cosecha tremenda de maíz espere, espere, espere explícame como es eso que yo entiendo si siembro papas cosecho papas ah no es que acá es diferente ¿por qué? ¿se da cuenta? entonces la gente quiere romper las leyes de Dios y esperar que todavía se van a irse en el rap entonces el profeta dice aquí ese espíritu no es algo nuevo se movió todo el tiempo y todo el tiempo ha estado aquí pero queremos tener un entendimiento claro como funciona como es que logra mover sus leyes en el ser humano como es que va contra Dios escucha esto y se apodera de la iglesia definitivamente tuvo que haber sido un profeta un predicador común nunca le interesaría vigilar el mundo invisible y la libertad espiritual de la persona un predicador natural con vista natural lo único que está mirando tal vez hasta hasta tal vez si es aunque sea un poquito de buen corazón a lo único que tal vez puede buscar es su bienestar natural oye hermano pero ese es el beneficio de que Dios pueda habernos provisto un mensaje bajo un profeta porque ese profeta como Amos o como cada profeta no diagnostica la condición natural porque saben que eso es temporal eso no basta eso no es como dijo Jesús aunque puede echar fuera demonios y es el milagro eso no basta vino Amos a una edad tan próspera como allá en Samaria en los días de Jeroboán segundo pero él miró la ciudad de los edificios y todo por el estilo y empezó a profetizar el Dios que sirve nos va a destruir todos dijeron espera espera ve las propiedad que tenemos ve nuestra reunión en nuestros cultos nuestros sacerdotes oye profeta andate ahí al campo tú aquí estás perdiendo el tiempo aquí la tenemos mira mira como Dios nos bendice entonces dijo el Dios que ustedes dicen adorar les va a destruir ¿por qué? pueden tener en lo natural pero ustedes no están alineados con la palabra de Dios y definitivamente dejaron de ser ¿se da cuenta? pero Dios no trae juicios y primero no traer advertencia no traer entendimiento de la condición presente y luego la salida hacia ello poner delante de cada persona los dos caminos mostrar que están delante de él la vida y la muerte y por uno de ellos estamos caminando la bendición y la maldición y por uno de ellos estamos caminando ahora es tremendo cuando usted lo hace por escogencia propia caminar en el mundo de la maldición pero si es por ignorancia tiene opción Dios puede ve sacarlo de cualquier situación si usted anhela salir libre pero si se satisfacen las cosas erradas es triste eso por eso ¿cómo es que este espíritu opera? como logra como logra poner a la gente a la gente que debería amar a Dios los logra poner contra Dios y luego se apodera de la iglesia a él y una vez que se apodera los hace sus prisioneros porque es el plan original de Satanás el plan original de Satanás no es tener gente libre por eso cuando Satanás toma lugar en un predicador él no quiere tener libre su iglesia ¿no? él de ahí en adelante va a buscar que la iglesia déjate para ellos una prisión de por vida va a empezar a inventarse doctrinas como por ejemplo estás casado con la iglesia y si te divorcias el adulterio es muerte entonces ¿qué es? buscando que la gente de una u otra manera cuando la unción del diablo entre en una persona entre en un predicador él va a querer tener a la gente atada a un lugar atada a un predicador atada a un sistema porque esa es la naturaleza de Satanás miremos eso aquí en Isaías ¿no? Gracias. Gracias. Capítulo 14 de Isaías, hablando de Satanás, dice el versículo 12, Esa es su naturaleza, esa es su naturaleza. Por eso cuando el diablo viene, esa es su naturaleza, nosotros queremos ser, queremos nosotros tomar el control, tomar el dominio. Cuando Satanás trata con una persona, él quiere tomar el control rápidamente, él quiere tomar el dominio. Pero cuando Dios trata con una persona, esa persona busca que Dios tome el dominio, que la palabra de Dios tome control. Son dos cosas diferentes. Es la misma regla, si es con el predicador, él va a querer tener el control. Él va a querer que a él se le dé la mejor atención, por eso el sistema se da cuenta que Jesús lo condenó. Aquí en San Mateo capítulo 23, nos damos cuenta que cualquiera puede leer la Biblia y nosotros vemos esas cosas ahí. En San Mateo capítulo 23, decía Jesús, habló a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mando hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros, observe, aman los primeros asientos en las cenas, En las cenas, los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí rabí. Por eso la costumbre de que, uy, hay que poner silla para los ministros y la mesa para los ministros y esto para los ministros. Esa costumbre Jesús lo atacó y le hizo polvo en su primera venida, porque eso no es una costumbre nueva, Es un diablo viejo y que trabajó siempre, ¿para qué? Para tratar de meter importancia, ve usted, en el corazón de la gente hacia su prójimo, Hacia el hombre, hacia el predicador, hacia el sacerdote. Entonces cualquiera lee en la Biblia, ahí está, esto no es algo que se está inventando ahora últimamente, Siempre ha estado en la Biblia, ve usted que nunca Dios apoyará, que hay que hermanos, una reunión, Esto es para los ministros, esto es para los ministros, no, no, observe, más adelantito lo que Jesús les dice ahí. Aman las alucestaciones en la plaza, que los hombres lo llamen rabí, rabí, bueno, ahí era rabí, maestro, aquí es pastor, pastor, apóstol, y esto. Se da cuenta que cuando usted le dice hermano, que pasa como que hermano, apóstol por si acaso. Pastor, ¿cómo, cómo, cómo que me vas a decir hermano, que no, 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 pastor. Y tú esas cositas que son unciones que salieron del infierno y que hoy día se toma como que fueran cosas correctas, Sin darse cuenta que eso va a acabar porque usted no ha sido diseñado para estas mentiras, Usted ha sido diseñado para todo lo que la Biblia contiene, si aumentas algo quedas fuera, si quitas algo quedas fuera, ¿por qué? Porque usted está diseñado para todo lo que la Biblia contiene, si usted saca algo fuera ya no puede funcionar correctamente, Si añade algo tampoco usted puede funcionar correctamente, a usted no le puede ir correctamente, No es que Dios se enoja y se molesta, es que usted no puede funcionar con algo añadido a la verdad de la Biblia, Entonces cuando la gente añade estas cosas, nos damos cuenta, ve, que Jesús vino a liberar a la gente, Él no estaba molesto con los predicadores, ¿se da cuenta? Si usted puede tal vez querer honrar, prepararle una comida especial para alguien, hágalo, Pero no que se haga una tradición, hay que, que al predicador siempre hay que estar honrándolo, ¿no es cierto? Hay que, hay que tener su sencillo especial, su mesa especial y que su salud especial, No, no, Jesús, el creador del universo, el redentor, Él cuando encontró eso, Él atacó esas cosas, ve, pero la gente lo acepta, ¿Por qué cree que la gente se sienta nada más y ellos no tienen ninguna responsabilidad de hacer correr la palabra de Dios? Porque en ellos está sembrado ese pensamiento, que estuvo en el mundo de fariseos y saduceos, Que la iglesia salió de ahí a través de Jesús y a través de Pablo, Pero en las edades otra vez Satanás recuperó ese poder y lo estableció otra vez en la mente de la gente, Ustedes dejen que el sacerdote se encargue, entonces la gente a veces va a limpiar la iglesia, Pero por donde el sacerdote camina por ahí no tienen que acercarse, Uy ahí están todos asustados, ahí solo es un lugar del sacerdote, ¿Se da cuenta? Y por dos mil años se bombardeó eso, La gente salió del sacerdote católico, pero la unción no salió de ellos, ¿Se da cuenta? Las cadenas no se han roto de su mundo espiritual, Por eso usted va a darse cuenta que ellos no tienen ningún hambre por ser protagonistas en la palabra de Dios, Muchos incluso llegan a la decisión de apoyar a un predicador, Pero no ellos, ser parte del mover de Dios, Es una unción sobrenatural, son cadenas sobrenaturales, Porque cuando Jesús dice, les gustaba saludaciones en la plaza y todo por el estilo, Pero dice el verso 8, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, ¿Se da cuenta? Oye hermano, pastor, pastor, que oye hermano, somos hermanos, Nada más, somos hermanos, hermano, pero usted pastor, si, si, si somos ya, Pero que, guarda silencio, ve, pero somos hermanos, ¿Se da cuenta? Ay pero no, pero hermano, si como dijo un predicador, Hermano dice, de allá de tumbes regresó un hermano un poco raro, ¿Cómo es hermano? Le digo, si porque me doy cuenta que hay un espíritu raro operando por allá, Dice, ¿Por qué? Porque un hermano fue allá y regresó raro a aquella iglesia, ¿Ah sí? ¿Cómo regresó? ¿Qué raro? Ya no me decía pastor, me decía hermano, ¿Y cómo puede ser así hermano? Que ya no me respete, ¿Qué le digo? Falta de respeto decirle hermano, ¿Ah? Porque cuando él llegó, pastor, pastor, Somos hermanos, que pastor, pastor, olvídate de esas cosas, Y como estuvo cerca de un mes, se olvidó, pues ese lenguaje, Y cuando regresó allá, ahora hermano, y eso le molestó, ¿No es cierto? Porque la gente lo tomó como que fuera verdad, Cuando no está en la Biblia, cuando es opuesto a la Biblia, Y cuando usted recibe cosas opuestas a la Biblia, Simplemente es para la destrucción suya, ¿Es lo mismo que usted quiera, ¿Ve? Quiera tomar tal vez el conejo y ponerle ahí, Que cargue la misma carga que puede cargar en el burro, ¿Sí? O tome, o tome dos corderos y les ponga el yugo para arar como los bueyes, Los va a matar pues, porque cada, 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 la creación, Cada cosa tiene su lugar, puede desempeñarse de cierta manera, Entonces, dice, vosotros no queráis que os llamen a mí, Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, Escuche, todos vosotros sois hermanos, la Biblia ya lo dice, Por lo tanto, para que si usted quiere que Dios trate con usted, Tiene que lavarse, cuando usted ve un predicador ahí, No se haga la idea que es súper, que no sé qué, que no sé cuánto, Ay hermano, no, simplemente un don no lo hace nada, Ni un milímetro más que ningún hermano, Y que nos ponemos acá, bueno, porque está un poquito más alto, Y tal vez para oír y predicar, Porque podemos igual hablar de ahí, ¿Cuál es el problema? Ay, es el lugar santísimo, el lugar santísimo es el corazón del creyente, No es un lugar físico, Es el corazón de cada creyente, ¿Se da cuenta? Entonces, Entonces, ¿qué es? Jesús mostrando estas cosas, ¿Cómo deberían ser? ¿Cómo debería ser la situación? ¿Se da cuenta? Por eso dice, ese espíritu, Moviéndose allá de esa manera, Mostrándonos el deseo de Satanás, De tener a la gente presa, esclava, Y Jesús diciendo, todos sois iguales, Ninguno, Porque Dios no creó que el hombre gobierne sobre el hombre, No es el plan de Dios, Ve usted jerarquías, Eso no existe en el mundo de Dios, Que el Papa y que el esto y esto y esto, Hasta abajo, Una jerarquía, Y luego que el presbítero y así la jerarquía, No, Cada uno tiene dones, Lo pone al servicio de Dios, Pero eso no nos hace más, Todos debemos trabajar por Dios, Pero cuando le dicen, Oye tú vas a ser, Tú vas a ser diácono, Ahí esas horas y voy a prepararme, Porque ya tengo un puesto, O tú vas a ser apóstol, Ahí esas horas y voy a estudiar la Biblia, Porque tengo un ministerio, Eso es nicolaísmo, Eso es paganismo, Porque un cristiano, Tengo, no tengo ministerio, Tengo que conocer y prepararme, Porque quiero amar a Dios, Como debe ser, Quiero conocer a Dios, Como debe ser, Aleluya, Entonces cuando nosotros miramos aquí, Y vimos ahí en Isaías, ¿Cómo es que dice la Biblia? ¿No? Que el sistema de Satanás, Siempre es ese tipo de unción, De tener a la gente prisionera, Comprometida, Por eso le digo hermanos, Usted no se comprometa nunca con iglesia, Usted no tiene compromiso conmigo, Yo tampoco la tengo con usted, Simplemente yo he tomado una decisión, En mi vida, Que cuando me encontré con esta palabra, Con el mensaje, Veo la doctrina que me vuelve a la Biblia, Es listo, Quiero un compañerismo con gente, Que ame las cosas de Dios, Y si lo poco que yo conozco, Puede ayudarlos bien, Pero si yo veo que, Que de repente hay un don, Más grande, Que puedo ayudarlos mejor, A mí hermanos, Sería como Saúl, Que viendo que David, Puede ayudar más, Y me aferraría al púlpito, ¿Se da cuenta? Eso no sería correcto, Saúl debiera haber, Debiera haber entendido, Oye, Mejor, Mejor, Bajo David, Mejor regresan con la victoria, Yo los llevo, Regresamos derrotados, Y Samuel le dijo, Es que David es el hombre, Que Dios escogió, Conforme a su corazón, Entonces es lo mismo, Nosotros, Como le digo a los hermanos, Predicamos, Percibemos que alguien de repente, Lo hace mejor, Bueno, Estaba esperando hasta que llegara, Toma hermano el micrófono, Estaba haciendo tiempo nada más, Hasta que llegara, De repente llega el verdadero predicador, Hermano, De repente usted tiene un pequeño don, Para la música, Haga lo mejor que pueda, En su corazón, Prepárese y esfuerze, Pero cuando llega alguien, Alguien que lo hace mejor, Toma hermano, Solamente estaba esperando, No más que ella que es tú, Haciendo un poquito de tiempo ahí, Igual es para, 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 Para canto, Igual, En el mundo de crecerismo, No estamos compitiendo por nada, Estamos, Estamos compitiendo, Veo usted, Para hacer algo por Dios, Para agradarlo a Él, No, Para, Para gloriarnos nosotros, Y reconocemos, Dios dio donos a los hombres, Dios esparció sus dones a cada uno, ¿Se da cuenta? Entonces, Dios se mueve en esa libertad, Miremos la naturaleza de Jesús, Aquí en San Juan 6, Cuando Jesús está predicando, En San Juan 6, Aleluya, Te puede ver cómo tomar lugar, Las cosas aquí, San Juan capítulo 6, Dice así, El versículo, Bueno, Vamos a leer de 59, Para avanzar, Estas cosas dijo en la cenagoga, Enseñando en Capernaum, Ahí está Jesús, Al oírlas, Muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿Quién la puede oír? ¿Se da cuenta? El pensamiento no es muy duro, Y sabiendo Jesús, Y esto dijeron sus discípulos, No eran siquiera los ateos, ¿Cómo es que dijeron, Que la palabra de Jesucristo, Era dura, Era difícil? Porque Jesús vino, Para traer, Para traer una liberación total, Pero eso, Como hemos sido acostumbrados, A la esclavitud, La liberación nos parece difícil, Entonces dice, Al oír esto, Muchos discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, Que sus discípulos murmuraban, De esto les dijo, ¿Esto se ofende? Uy, que es duro, Muy bien le dice, Pues que si vierais al hijo del hombre, Subir a donde estaba primero, El Espíritu es el que da vida, La carne para nada aprovecha, Y la palabra que os he hablado, Son espíritus, Son vida, La palabra no es dura, Es espíritu y es vida, Si es la palabra de Dios, Hermano, Que dura, No, 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 No se habla de la fe, No se habla de la fe, La palabra de Dios es espíritu y es vida, Ay, Que difícil, No, No, La palabra de Dios es espíritu y es vida, Es como que alguien, Oye, Te tapo, Te pongo, O, Te tapo la respiración ahí, Te están matando, No, Y luego alguien te dice, No, Para, 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 Para quitarte eso que te está enviando la respiración, Oye, Que duro respirar, No, Eso es vida, Deje de respirar a ver como se siente, Igual cuando la palabra de Dios llega a usted, Para el alma suya, Es vida, Pero hemos sido, Hemos sido, Hemos sido, Ve usted, Mal educados completamente, Distorsionados completamente nuestra manera de operar correcta, Que nosotros mismos, Satanás no puede destruirlo a usted, La única manera de hacerlo, Es convencerle que usted mismo se destruya, Se da cuenta que Satanás quería acabar con Israel en la segunda guerra mundial, Pero él no lo puede hacer, La única manera es convencer a las otras personas que lo hagan, Porque solo el hombre puede destruir al hombre, El diablo no lo puede hacer, Porque no es más poderoso que el ser humano, No tiene el poder, Perdió su gloria, Perdió su posición, Aparte, Aparte que estaba inferior al ser humano, Aparte de eso, Perdió su gloria, Aparte de eso, Cayó, Lo único que le quedó su astucia, Y lo único que puede, Bombardearle pensamientos, Pensamientos negativos, Pensamientos ve usted de todo aquello que le aleja de Dios, Bombardearlo y bombardearlo y bombardearlo, Eso nada más, Porque eso es fácil, Presiona una tecla y algo, Pero si él le quisiera dar un golpe, No puede, Porque el diablo no es más grande, Que el ser humano, Solo Dios es más grande que el ser humano, Porque la máxima creación de Dios es el hombre, ¿Se da cuenta? Pero entonces la única manera es, Que el hombre se convierta en un arma de guerra para él, Cuando él quiera destruirlo a usted, Es que usted mismo acepte, Ser un soldado contra la propia alma suya, Por eso cuando Dios se abrió el quinto sello, Nos mostró, Que cuando vas aquí en la tierra, Estaba el israelita, Y estaba el que no era israelita, Eso habla lo mismo que está en su vida, ¿Se da cuenta? Entonces nos encontramos, ¿Qué era? Era el romano, Hitler y toda su gente, Que tenía la unción de Roma, Ahora contra el Israel de Dios, Esa era la segunda guerra mundial, Y una masacre de 6 millones de israelitas, ¿Se da cuenta? Entonces, Es la misma escena en la vida suya, La vida suya, En el mundo suyo, Eso es para mostrar, En el mundo suyo está lo mismo, Está la unción romana, Que es el mundo de demonios, ¿Ve? De espíritus cerrados, Que operan en la mente, Pero también está un israelita, Que es el alma suya, Porque dijo Pablo, Nosotros somos el israel espiritual, Pero no el cuerpo, Es el alma suya, Porque viene del mundo de Abraham, Pero, ¿Pero qué es? Satanás tiene que convencer, Que dentro de su propia vida, Usted tenga acciones contra su alma, Entonces, Su alma, En él la necesita, Desespera, Como los judíos, Ahí en los getos, Ahí en los campos de concentración, Desesperaban por comida, Se les mataba de hambre, Todo lo que se les daba, Para masacrarlos, Y todo lo que se trabajaba, Y la economía de ellos, La economía de ellos, Se usó, Para hacer hornos, Para quemarlos a ellos, El dinero de ellos, Se usó, Para hacer campos de concentración, Para tenerlos presos a ellos, Era el dinero de Israel, Era el dinero de los judíos, Entonces, Satanás quiere usar, La propia economía suya, El propio ver suyo, El propio oír suyo, El propio entender suyo, El propio desear suyo, Para hacer de su alma, Un prisionero, Y cuando la palabra de Dios viene, Oye, Dura esta palabra, ¿Cómo que va a ser dura? Jesús dijo, Es espíritu y es vida, Pero son espíritus, Que nos hacen pensar esas cosas, Y nosotros tenemos que decir, No a Hitler y su unción, No queremos ser dictadores, Contra nuestra propia alma, Nosotros queremos entender, Tenemos un alma, Este cuerpo dejará de ser, Pero hay un alma, Y hay un hacer astuto, Que no puede ir contra nosotros, Pero nos convencerá, Nosotros mismos, Que podamos ser sus soldados, Para su propósito, Contra nosotros, ¿Se da cuenta? Por eso que aquí en la tierra, Sucedió eso, Era el diablo que odiaba a Israel, ¿Qué tiene que ver Alemania y Hitler? No, Era el diablo que odiaba a Israel, Quería desaparecerlos, Antes de que regresen a hacer nación, Porque en la Biblia estaba profetizado, Que volverían a hacer nación, Entonces, Pero él no lo puede hacer solo, Él le citó a Hitler, Y mira, Le empezó a dar pensamientos, Sea un general, Sea un dictador, Y luego entra, Allá es el presidente de Alemania, Y luego mira, Ode a los judíos, Y ten planes contra esto, Y a eso se unieron otros, Que era el ejército de León, En el mundo de diablos, Sobrenaturales romanos, Que salieron ahí en Apocalipsis 9, Para revivir otra vez, Ese antiguo imperio, Que es simplemente, Su naturaleza muerte, Y todo lo que él puede encontrar, Aún puede ser un desierto, Pero cuando él pasa, Todo es un desierto, Puede ser un Edén, Pero cuando él pasa, Es un desierto asolado, No decía así Isaías, Lo mismo dice Joel, Capítulo 2, Entonces, Pero que es, La misma escena, Lo quiere hacer con cada uno de nosotros, Entonces cuando Jesús empezó a hablar, Dijeron, Es dura esta palabra, Jesús le dice, La palabra que se ha hablado, Es espíritu, Son espíritu y son vida, Pero hay algunos de vosotros, Que no creen, Simplemente hay algunos, Que no creen, Porque, Que les impedía, Vamos a ver esas cosas, Dice no cree, Porque Jesús sabía desde el principio, Quienes eran los que no creían, Y quien le habría de entregar, Entonces los que no creían, Eran los incrédulos, Y los otros, El que le iba a entregar, Era el manufacturado, Entonces Jesús dijo, Por eso se ha dicho, Que ninguno puede venir a mí, Cuidado del Padre, Desde entonces, Muchos de sus discípulos, Volvieron atrás, Y no andaban con él, Y saben que dijeron, Me retiro, Me retiro de esta iglesia, Me retiro de este predicador, Tomaron su decisión, Retirarse, Porque no estaban de acuerdo, Con el sermón, Se dan cuenta, Que Jesús no se fue a sus casas, A decirles, Les saco de la sangre, Y si es que no vuelven a la iglesia, Que pasa hermano, Porque no fuiste, Porque no fuiste al culto, Tomaron la decisión, De retirarse, Jesús respetó su decisión, Ese es el mundo de Dios, Se dan cuenta, Pero el sistema, Denominacional, Incluso en el mundo del mensaje, No es así, Cuando ve que el hermano, Hoy de verdad se retira, Y quiere visitarlo, Hay que rogarlo otra vez, Que vuelve hermano, De la iglesia, Vuelve a la iglesia, Que bueno que la palabra de Dios, Pero dice, Entonces, Ya no andaban con él, Se retiraron, Hoy fulano ya no viene al culto, Fulano no viene, Fulano no viene, Hoy hermano, Y era el maestro, Que seguro al otro lado, Como antes decían, Que hicimos, Que hicimos, Quisieran volver una oportunidad, La oportunidad, Que hoy usted no tiene, Si, Hay muchos al otro lado, Que quisieran una oportunidad, La que usted tiene hoy, ¿Se dan cuenta? ¿Ve? A cuando el diablo toma una persona, ¿Cómo lo sabemos? No por la forma de vestir, Porque eso es igual, No por hacer orar, Llorar, Hacer milagro, Predicar, Todo eso se personifica, Pero hay una actitud, Que siempre diferencia a ambos, Uno ama la libertad de la gente, Respeta la libertad de la gente, Le gusta la libertad de la gente, El otro no, Siempre buscar obligarlo, Siempre buscará atarlo, Buscará tenerlo preso, ¿Se da cuenta? No, 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 Una vez que tú aceptas una iglesia, Listo, Estás casado con la iglesia, Estás casado con el predicador, Y de ahí ya nos puede decirte, Si te vas a otra iglesia, Ya eres un adúltero, Y los adúlteros no entrarán, Al reino de Dios, Buscando todas esas, Esas cosas parecen sencillas, Pero de esa manera, La gente está siendo masacrada, Por eso dice, Por eso cuando usted le habla a alguien, Tu reinglesia, Ellos le aceptan todo, Que le hable de Dios, Que le hable, Pero cuando usted le dice, Tu iglesia está errada, No, no, pues, Estás casados con ellos, ¿Cómo? ¿Sí? Cuando el guerrero dice, Mira, tú va a un timo aterrado, O al otro dice tu doctrina, Y usted empieza a mostrarlo, Está en la tierra hoy día, Ese tipo de enseñanza, Para acabar con la fe de la gente, Pero nos encontramos, Con la característica de Jesús, Jesús le dice a uno, A los doce que se quedaron, De los miles, Ahora se quedan doce, Y como dice el profeta, Esa escena fue tan tremenda, Que Jesús dice, Al mirar los que tomaron la decisión, Tú que dices, Nos vamos, nos vamos, Tu vi algunos, Tal vez vinieron a decirle, ¿Sabes qué maestro? Crea por todo, Pero me retiro, Bien, ¿Sabes qué me voy? Tú que dices, Nos vamos, nos vamos, Vamos y todo, Una bulla yéndose, Yéndose, ¿Qué hizo Jesús? Vio una piedra allá, Se sentó y se va a ver el desfile, De la gente que se iba, Que la abandonaban, Y Pedro siempre, Un poco lastimoso, ¿No? Se fue y le puso la mano a Jesús, Le dice Señor, Pero tú también tienes la culpa, Es tan dura tu palabra, Y ahí es donde Jesús le dice, ¿Queréis también vosotros iros? Pues adelante, La puerta está abierta, Ahora, Él no está fingiendo esas cosas, Nosotros, Muchos de nosotros, Tomamos la palabra de Dios, Hoy día, Cualquier predicador toma y predica, Y esto dice, Es así, Pero mientras las cosas no ocurren, Yo escuché a un predicador, Que tomó ciertas escrituras, Y muchas más parecidas, Y dijo, Hermanos, Yo no me gusta, Que la gente sea obligada, Ustedes son libres, Cuando, Si hay algo que no le gusta, Y a usted le gusta otra iglesia, Pues vaya, Es libre, ¿No? Y cuando un hermano, Realmente se está retirando, Y luego, Y luego le dice, Hermano, ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Si tú, A tanto tiempo que has estado aquí, No te puedes ir así, Y tú perteneces acá, Que no sé qué, No sé cuánto, Y le dice, Pero hermano, Usted no dijo que somos libres, Yo nunca he dicho esas cosas, ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no son sinceros, Cuando lo predican, Porque solo lo predican, Porque bueno, Está en la Biblia, Pero no es porque lo examinaron, Porque se confrontaron con ello, Porque le han dicho a Dios, Yo creo eso Señor, Porque cuando uno lo predica, Creyéndolo, Nunca se olvida de eso, No se olvida, ¿Se da cuenta? Entonces, Podemos ver estas cosas, Como toma lugar, Entonces el profeta dice, Vemos como este espíritu, Se apodera de la iglesia, Y cuando se apodera, Llega a ser prisionero, De un sistema, Prisionero de un sistema, Como humano, ¿Se da cuenta? Ahora usted ha estado, Y dice, Yo soy, Así como el igualito, Es la misma política, En la iglesia, Es el plan de Satanás, El plan de Satanás, Simplemente hacer la iglesia, El mismo sistema que tiene, En lo político, ¿Qué es? ¿Sabes qué? Tú eres metodista, Tus fronteras, Tú eres bautista, Igual, Por si acaso, Este es el territorio, Él vino, Tomó la tierra de Dios, Y los dividió, Dijo, Bueno, Tú vas a ser Ecuador, Tú vas a ser Perú, Tú vas a ser esto, Y tus fronteras, No traspasen, Y cada uno, Con sus documentos, De Perú, Otros documentos de Ecuador, Otros, Y esto, Y ni a mí nacen, Tienen que estar registrados, Y luego les enseñan, Y les repiten, Tres ecuatorianos, Tres ecuatorianos, Tres peruanos, Tres argentinos, Tres chileno, Y se lo creen, Y se lo creen, Cuando vienen al evangelio, Y se miran, Yo soy chileno, Y yo soy argentino, Y yo soy ecuatoriano, ¿Se da cuenta? Y los problemas que tienen Sus países, Ellos se lo abrazan, Se unen a sus problemas, Y los complejos que tienen Sus políticos, Se lo hacen, Lo abrazan en su corazón, Qué vergüenza, ¿No es cierto? ¿Cómo Dios puede tomar, Cómo puede tomarnos así? Porque en el mundo de la Biblia, Si fueran cristianos, Solamente hay dos posibilidades, O soy de Babilonia, O soy de Jerusalén, Eso es todo, ¿Se da cuenta? Uno puede decir, Me quedó algo del hablar de Perú, Porque ahí viví, Me quedó algo del hablar del argentino, Del brasileño, Del chileno, Del ecuatoriano, Está bien, Me quedó algo, Pero cada día, Eso no importa, Porque el lenguaje de Dios Se irá creciendo en mí, ¿Se da cuenta? Pero son cosas, Entonces el mismo sistema, Cuando uno viene a la iglesia, Ahora sí, Y lo convencen, Nuestro país es soberano, Nosotros tenemos una soberanía, Hay que cuidarlo, Igualito, Nuestra iglesia es soberana, Aquí nadie manda, Aquí mandamos nosotros, Nuestra iglesia es soberana, ¿Sí? Tú puedes ir allá, Pero nuestra iglesia es soberana, Aquí predicamos lo que queremos, Aquí nosotros hacemos las cosas que queremos, Y cuando entonces, La gente se convierte, Allá en nacionalista, ¿No? Dependiendo de su nación, Aquí en iglesista, Dependiendo de su iglesia, Nada más, Qué triste es eso, De esa manera acabó, Ve usted, Con la fe, Porque era el plan de Satanás, Unir la iglesia y el Estado, Él es el rey de la política, Él administra los reyes de este mundo, Y se lo ofreció a Jesús, Allá en San Mateo 4, ¿Y cómo lo administra? Dividiéndoles, Y convenciéndolos, Ellos piensan, Yo soy independiente de Perú, El otro, Yo soy independiente de Ecuador, Si supieran que están bajo el mismo jefe, Solo que les engaña, Que son independientes, Pero es una prisión, Este mundo es Babilonia, Es el reino de hierro y barro mezclado, Y solo tiene dos dedos gordos de los pies, Nada más, Que se añorean sobre todo, Rusia y Estados Unidos, Pero la gente piensa, Soy libre, ¿Dónde está la libertad? ¿Se da cuenta? Solo es nada más, Aparentemente una libertad, Igual, Dice, Nosotros somos libres, Gloria al Señor, Conocemos al Señor, Si lo conociera, Nunca aceptaría un sistema político, Pablo dijo, Yo soy de Cepas, Yo soy de Apolo, Yo soy de Pablo, La gente salió con ese espíritu, Pablo dijo, ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cepas? ¿Quién es Apolo? ¿Está dividido Cristo? No, Igual, Cada uno de nosotros, Si nos juntamos, Lo que nos une, Será nuestro interés, De prestar atención, A la verdad de la palabra de Dios, Enviada, Para abrir de los siete sellos, Y juntar nuestro ánimo, Y nuestro deseo, Y hacerlo más grande, Con gente que tiene ánimo y deseo, Y agradar a Dios, Porque dime con quien andas, Te diré quien eres, Queremos un compañerismo, Para crecer, Para avanzar, Si alguien me motiva, De cosas hermanas, Y si yo camino con ellos, Es porque son mis objetivos eso, Tengo que buscar aquello que me ayuda, Quiero piedras, Y me voy a ir allá, Solamente donde hay, Solamente al mar, Donde solo hay arena, Ahí buscar piedras, ¿Me da cuenta? ¿Quién está buscando aquí? ¿Arena? Ah pues no, Eso si hay ahí, Entonces el compañerismo, Ah es así, Nosotros lo buscamos, Depende de aquello, Que hemos decidido obtener, Porque usted nunca ha visto, Que los leones están desesperados, Y aullando, Y gritando por ahí, Desesperados, Buscando, Buscando una manada, De camellos, Para vivir con ellos, No, A veces para comerlo, Pero no para convivir ahí, ¿Se da cuenta? Porque cada uno tiene, Cada uno busca su especie, Cada uno busca su especie, Aún buscan la excusa, Ah es que si, Para ganarlos para el Señor, Para ganarlos para esto, Hay que ser sinceros, Yo necesito ser ganado, Para todavía para el Señor, Y quiero ganar a otros, ¿Se da cuenta? Yo necesito ser ayudado, Y quiero ayudar, Pero nos damos cuenta, Dice el profeta, Este espíritu buscando apoderarse, De la iglesia, Entonces dice, ¿Cómo lo hace? Y luego fuimos al Antiguo Testamento, Nos muestra como lo hizo, En el párrafo 47, Así como la iglesia primitiva, Empezó, Dice bajo la administración, Pura del Espíritu Santo, Con señales, Prodijos y manifestaciones, Como profecía, Lenguaje, Interpretaciones, Y sabiduría, Y conocimiento, Y sanidad, Así también en los días de Israel, Cuando ellos salieron de Egipto, Estaban bajo la guianza, Del Espíritu de Dios, Manifestándose con dones, Dios era, El que guiaba al pueblo, En realidad, Él era su Rey, Él era el Padre Rey, Él cuidaba de Israel, Como un Padre cuida de su familia, Él los alimentó, Él peleó sus batallas, Arregló sus dificultades, Resolvió sus problemas, Él se ocupó, Enteramente de ellos, Que tremendo, Cuando un creyente entiende estas cosas, Dios no es ninguno, Que es irresponsable, Dios es más responsable, Que un padre responsable, Que una madre responsable, Dios es más responsable, Que ellos, Si usted se coloca, Bajo su guianza, Bajo su liderazgo, Listo, Se acabó, Se acabó, Todo hermano, Entonces lo único, Y Satanás lo sabe, Entonces lo único, Que Satanás trabajará, No es que usted se acerque a Dios, Sino que usted se acerque, Buscando el liderazgo de Él, La jefatura de Él, El gobierno de Él, Entonces la gente se acerca, Nada más, Se da cuenta, Por eso la predicación, Ungida por el enemigo, De predicadores, Que no entienden, Usted que debe predicar, Solamente está enfocado, Para motivar, El acercamiento errado, De la gente, Completamente antibíblico, ¿Vale? Le dice, ¿Estás enfermo? Ven, 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 Ven que Él te sane, Tiene problemas, Tiene problemas de economía, Ven, Tiene problemas, Este, De hogar, Ven acá, Problemas con tus hijos, O problemas con tu novia, O tu novia, O lo que sea, Problemas con tu empresa, Entonces se presenta a Jesucristo, Como el solucionador de sus problemas, Aquí en la tierra, También se predicaba, Allá en los días de Jesús, Cuando de pronto, De pronto, De pronto fue un joven, Y dijo, Oye maestro, Mi hermano, Tengo un problema, Mi hermano, Me toca, Jesús le dijo, ¿Y quién me ha puesto de repartidor? ¿Qué creéis? Que yo no he venido para la cuenta de esta tierra, Pero cuando nosotros miramos en la Biblia, Todos los tipos de la Biblia, Nunca fueron por eso, Cuando Raab no se fue, Raab no se fue, A ver cuánto me da, O cuánto me paga, Ahí José, No, Todos los que se acercaron a Dios, Y a su pueblo, Fue porque entendieron, Empezaron a interesarse, ¿Quién necesita el pueblo de Dios? ¿Qué puedo hacer por Dios? Cuando miró estos dos espías, Dijo, Aunque me cueste la vida, Yo voy a proteger a estos hombres, ¿Se da cuenta? Observe, Como Abigail se acercó, Cuando entendió, Jesús David tiene necesidad, Fue y ayudó a la necesidad de David, Como Rebeca llegó a ser la novia, Cuando empezó a entender, La necesidad de los camellos, Trabajó por eso, Entonces dijo, Isaac, Eliezer, Hay un hijo poderoso, Le empezó a revelar el plan para ella, Igual fue con Ruth, Ruth no se fue siguiendo a Noemí, Por las riquezas de ella, Ella no sabía que tenía nada, Si no Orba había sido la primera en ir, ¿Se da cuenta? Y luego llegaron, Pues oh, A ser la gran señora voz, Igual, El creyente hermano, No viene, No vengo, Ay si señores, Es que cuando ya esté anciano, Ya cuando ya había disfrutado la vida, ¿Qué puede disfrutar la vida sin Jesucristo? Mejor, Mejor diga, Cuando arruine mi vida, Cuando esté casi acabado, ¿No? ¿Se da cuenta? Pero el verdadero creyente, Y el acercamiento correcto, Es cuando la palabra de Dios la encuentra, Y usted viene, No vengo por necesidad, Natural, Sino vengo porque adentro, Dentro de mí hay un hambre, Una sed, No, No me satisface vivir sin Dios, Hay algo adentro que me suena, Un jalón hacia la palabra de Dios, Entonces, Dice Dios, Hacía todo eso para su pueblo, Ellos fueron, Dice, La única nación, De la cual en verdad, Dios era su Dios, Pero llegó el día, Cuando empezaron a mirar alrededor, Y vieron que los filisteos, Y las otras naciones, Tenían reyes, Eso les llamó la atención, Entonces decidieron, Que deberían humanizar su gobierno, O sea, Ese fue el punto, Para que Satanás pueda derrotar a alguien, Tiene que convencer a la gente, Si él quiere derrotarlo, Tiene que convencerlo, Necesitamos, Necesitamos un sistema humano, Necesitamos, Si yo tengo un predicador, Aunque, ¿Qué importa si Dios lo llamó, No lo llamó, La cosa que la iglesia ya lo eligió, Si yo me congrego en un lugar, No importa, Sea que sea el plan de Dios, La cosa que sea un lugar, Que tenga sus cuatro paredes, Que tenga sus músicos, Listo, Hay gente que no entiende, Lo que debe buscar, Y lo que debe buscar, Veo ustedes, Es la enseñanza correcta, Es la doctrina correcta, Porque conoceréis la verdad, Y la verdad os libertará, No la iglesia, No un sistema humano, No un hombre, No un predicador, Pero si conoceréis la verdad, Lo cual es la palabra de Dios, Entonces, ¿Cuál era el objetivo? Humanizar el gobierno, Cuando el gobierno es humanizado, Entonces, De esa manera, Recién Satanás puede tener, A la gente prisionera, Recién puede tener, A la gente prisionera, ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe, Que desde que el hombre, Quiso él tomar la decisión, Contrario a lo que Dios decía, Él tomar el control, Sin consultar a Dios, Simplemente, Satanás tomó control, Y desde ahí en adelante, Dios dijo, El hombre que ni se acerque, El árbol de la vida, Y tome de él, Porque en esa condición, Él no tiene, Él lo perdió todo, ¿Qué quiere controlar? ¿Qué quiere gobernar, Si ya lo perdió todo? ¿Se da cuenta? Entonces, Cuando miramos estas cosas, Podemos darnos cuenta, ¿Ve? ¿Cómo es que, Un deseo, Bajó a la gente? Un pensamiento, Dice la Biblia, Dice aquí el profeta, Estamos leyendo, El final de párrafo 47, Decidieron que deberían, Humanizar su gobierno, Querían un rey, Ahora, Dios mismo iba a humanizar, El gobierno en la persona, Del Señor Jesucristo, Pero ellos se adelantaron, Escucha esto, Satanás, Conocía el plan de Dios, Así que, Él instigó, El corazón del pueblo, Para que se adelantaran, A Dios, Él instigó, Él instigó, Ahí, 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 Bombardeándolo, En el pensamiento, En el deseo, En el sentir, En el anhelo, Porque Satanás, No puede, Él destruir a la gente, La gente tiene que desear, Lo errado, La gente tiene que desear, Lo que les va a destruir, ¿Se da cuenta, Que haces el mundo afuera? ¿Por qué desespera la gente? Qué bueno que estuvieran desesperando, Por hacer proyectos, Para cambiar la situación de vida, De su familia o algo, La gente llora, Desespera, No pueden vivir sin cosas vulgares, De algo que va a arruinar su familia, De algo que va a arruinar, Un buen ejemplo para sus hijos, De algo que, De algo que ve usted, Eh, Va a arruinar su propia salud, Cigarro, Licor, Hiperversión, Inmoralidad, Se arriesgan a todo, Están terribles, Hasta que ponen en la cajetilla de cigarro, Ahí el cáncer, Destruyendo a la gente, Pero aún así, Claro, Ellos no tienen, La forma de ser ayudados, En su deseo, Sin la palabra de Dios, ¿No? Pero lo triste, Es cuando el creyente, Supuestamente, Se llama cristiano, Y como está ser hermano, Ahí hermano, Con problemas, Él no está disfrutando, Del cristianismo, Usted se da cuenta, Que no está disfrutando, Del cristianismo, Él está en una prisión, Él, Él está así, Estoy buscando, No, No está contento, Quiere salir, Sí, Sí, Quiero salir, Entonces no puedes tener a Cristo, Porque Cristo es libertad, ¿Se da cuenta? Jesús dijo, Vení a mí, Los que está descargados, Los haré, ¿Qué? Descansar, ¿Ve? Cristo es paz, Él es libertad, Pero el diálogo va a decir, Tranquilo, Eres cristiano, Sí, Pero, No, Solo está luchando, Él está que le aplaste, Y le dé golpe, Tranquilo, Tranquilo, Es normal, Resígnate a eso, Por eso, Observe las cosas, Que toman lugar aquí, Voy a leerles nada más, Algunos detalles, Que Él quiere asegurar, En esta edad de Esmirna, Leamos el párrafo 71, Leamos el párrafo 71, Aquella pobre edad de Esmirna, Estaba muriendo, Y cuando murió, Jamás volvió a vivir, Observe, ¿No? ¿Cómo es que? Por eso leímos un poco la de Efes, O esa edad, Dios dijo, Conozco tus acciones, Me gusta, Tu manera de actuar, Como dice el profeta, Para ellos no era la santidad, Un dicho, Era una manera de vivir, Era en serio, Con su fe, Y Dios dijo, Conozco tus obras, Y cuando los malos querían entrar, Los combatía, Pero ahora dice, Esta edad está muriéndose, La muerte está ensañándose, La enfermedad, Y todas esas cosas, Está tomando lugar, Contra la vida de ellos, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo logró Satanás? Entonces, ¿Cómo lo logró en Israel? Que ahora ya no buscaban, La jefatura de Dios, Ahora simplemente les contentaba, Oye hermano, Aquí, Aquí fulano es el pastor, Ay, A él el pastor se lo aceptaban, Pero un verdadero cristiano, Fulano es el pastor, ¿Así? Vamos a examinar, Por la palabra, Si realmente lo es, Porque yo no quisiera, Apoyar al anticristo, Algo que Dios me envió, ¿Sí? Vamos a enviar, A ver que se predica aquí, Pero vamos a mirar, Vamos a mostrar en la vida, ¿Cómo logra, Aquietar la gente? Los está matando, ¿Se da cuenta? Los está metiendo, En los hornos, En los hornos crematorios, Y todo, Y los meten, Ahí en los cuartos de gas, Para matarlos, Pero ellos van contentísimos, Porque van contentísimos, Señor, Gracias, Y ahí está el soldado, Pasa, 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 Gracias, Gracias, Llorando, ¿Por qué piensan, Que se van a bañar, Se van a duchar? ¿Se da cuenta? No saben, Están agradecidos, Como los que les están matando, ¿Por qué los engañaban, Tan sutilmente? Porque decían, Si se dan cuenta, Que están muriendo, Van a hacer un escándalo, Y van a rebelarse, Y como son tantos, Nos pueden matar a todos, Somos pocos soldados, Piénsalo, Medio millón de judíos, Para unos mil soldados, No se acababan, Aún sin armas, Pero el secreto, Es que no se den cuenta, Que están muriendo, Es el mismo secreto aquí, ¿Se da cuenta? Mira, Ven, Ven acá, ¿Y por qué me quitas la ropa? Es que esta ropa está infectada, Te vamos a desinfectar, Esto se puede enfermar tu salud, Y así es que, Lo se quitaban para venderlo, Oye, Mira, El cabello lo necesitaban, Para hacer almohada, Para todo eso, ¿Y por qué me cortas? Es que puede, Que estés infectado en el cabello, Para tu salud, Estamos cuidando tu salud, Gracias, Gracias, Porque me estás quitando todo, Y gracias, Y ahora mira, Vamos a ir allá, Llevarte a la ducha, Gracias, No sabían que nos están matando, Pero cuando descubrieron, Cuando algunos ya están, Oye, Medio millón, ¿Cuántos vamos? Ya quedamos 50 mil, ¿Cuántos vamos? Quedamos 10 mil, ¿Cuántos? Nos están matando, Nos están matando, Y ese poquito, Se rebelaron en Varsovia, Y casi los sacaban, A los alemanes, Sin armas, Ese poquito, Que se dio cuenta, Que estaban muriendo, Nos están matando, Y vamos a morir, Dijeron, Pero vamos a morir peleando, Y se rebelaron, Porque se dieron cuenta, Que los estaban matando, Pero esos espíritus, Son tan sutiles, Empiezan a hacerle daño a usted, A sembrar en usted, Pensamientos que no debe tener, Ideas que no debe tener, Actitudes que no debe tener, Y usted lo acepta, Pero en el día, Que encienda su corazón, Y se dé cuenta, Eso me está matando, Eso no me conviene, Usted va a armar una rebelión, Contra todo ese poder negativo, Contra todas esas cosas erradas, En el mundo de su pensar, De su desear, Esto no tiene por qué estar en mí, Es un plan para mi masacre, Para mi aniquilación, Y yo me levanto en esta hora, Tomo las armas de Dios, Provista por Dios, Para mi victoria, Porque alguien pagó el precio, Por mi libertad, No quiero ser un cristiano más, Dios, Ponme en el frente de la batalla, Aleluya, Es el entendimiento, Que tiene que tomar lugar en nosotros, ¿Se da cuenta? Oh, Dice ahora, Esa edad gloriosa, Permítame mostrarle, Cómo era esa edad, Esa edad dice que ahora, Pobrecita, Está muriendo, Tú eres pobre, Conozco tu pobreza, Conozco tu miseria, Conozco, Pero así la dejó Jesús, Mire como la dejó, Vaya al libro de hechos, ¿Verdad? Hechos capítulo 5, Dice, Verso 12, Y por la mano de los apóstoles, Se hacían señales y prodigios, En el pueblo, Y estaban todos, Escuche, Unánimes en el pórtico de Salomón, De los demás, Del resto del pueblo, Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, Mas el pueblo los alababa grandemente, Los demás lo miraban, Se asustaban, Oye, ¿Quieres ser cristiano? Sabían que ahí no entra, No entra hipocresía, No entra, No, No, No sabían la seriedad del cristianismo, No se atrevían, Lo temblaban a esa iglesia, Pero ahora, Da lástima, Cuando entra Esmirna, ¿Ah? ¿Quién lo llevó a eso? ¿En el plan de Dios? No, ¿Cómo llegó a eso? Empezó a aceptar ellos, Ellos, Ningún diablo con, Con sus cuernos, Con algo como, Lo quieren presentar a él, Entró y se movió por la gente, O subió al púlpito así, No, Si Satanás instiga, ¿Cómo? No, Alguien, Oye, Cómprame, No, No, Pero cómprame, No, Pero tengo un descuento, Pero no, Pero ahí le instigan a criminal, Y para que no me moleste tanto, Trae, Te lo compro, Eso hace Satanás, Él empieza a instigarlo, En el mundo de su deseo, En el mundo de su pensamiento, En el mundo, ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Para que usted sea, Sea un cristiano, Que no investiga, La realidad, Que no investiga la verdad, ¿Por qué? Porque le han dicho, Le bombardea el Satanás, No te preocupes, Todo está bien, A ver, Vaya usted a cambiar ahí, Dinero o algo, ¿No? Y de repente, Es cierta cantidad, Usted empieza a revisar, Porque usted no quiere, Unos mil dólares falsos, No, No, Usted empieza a mirar, Este billete, Algo, Y por ahí, Porque usted sabe, Que perdería bastante, Que tal vez, Sus ahorros, O algo que, Les fue difícil para ahorrar, Y tal vez lo va a cambiar, Y si alguien, No, Espera, 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 Quiero revisar, Déjame revisar, No, No, Toma ahí, Ni lo cuentes, Tú tienes que confiar, Que yo te estoy dando completo, No, Usted espera, Yo quiero contar, No quiero arriesgarme, Porque sé que hay pérdida, Hermano, Cuando usted no examina, Y no investiga, El mundo de su fe, No va a perder dinero, Tal vez, Quién sabe, Pero perderá, Su alma, Perderá su destino eterno, Perderá su salvación, Tiene que ser alguien, Que investiga, Espera, Espera, Déjame contar a mí, No, Pero ya lo conté, Tú confía en mí, No, 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 Está bien, Te lo contaste, Pero yo quiero contarlo, Entonces el predicador, Mira, Yo soy pastor, Dios me envió para ti, Cree lo que yo te digo, Está bien, Está bien, Lo que tú dices, Pero ahora déjame yo, Comprobar lo que tú dices, Yo quiero mirarlo, Si es así, Porque es mi alma, Es mi destino eterno, Y no me hagas que así, Fácilmente yo confíe, No quiero compañerismo errado, No quiero escuchar predicación errada, No quiero apoyar al diablo, Es mi alma, Quien está en juego, Cambie su actitud, Sea alguien que se asegure, Para su compañerismo, Examine bien, Investigue, Conozca la palabra de Dios, No sea uno que, Si me estafan, ¿Qué importa? Allá lo sabremos, Aquí no importa, Allá lo sabremos, ¿Y qué le vale saberlo allá, Si no hay opción de cambio? Aquí, Aquí investigue, Examine las cosas, Pero ellos no investigaron, Dejaron meterse cosas, La idea de Jesús luchó, La otra dijo, Bueno, Conozco tus obras, Tu temor, Tu pobreza, Tu miseria, Digo, Pero no es, Tú no eres pobre, Por si acaso, Te informo, Te hago saber, Tú no eres pobre, Has entrado a esa condición, Pero tú no lo eres, Entonces, ¿Quién te llevó? El enemigo, ¿Se da cuenta? El cristianismo siempre es glorioso, Solamente que hemos vivido, Bajo un mundo, Donde estuvo su, Antes de usted, Su padre, Su abuelo, Su tatrabuelo, Y todo el resto de su familia, Antes estuvieron bajo este mundo, De inquisición, Bajo ese mundo de colonialismo, Bajo ese mundo de Roma, Donde se les bombardeó, Se les bombardeó el sistema, Nicolaita, El sistema, Jerárquico, Que nosotros hemos salido, Pero esas sanciones, Esos genes, Han quedado ahí, ¿Se da cuenta? Es por eso, Que nosotros somos bien aquietados, En las cosas de Dios, Pero hermano, No es, Mire, 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 Lo que va a buscar el enemigo, Colocar aquí, Queremos leer un poquito más, En este párrafo 71, De la edad de Semen, Que estamos leyendo, Entonces dice, Aquella pobre edad de Esmirna, Estaba muriendo, Y cuando murió, Jamás volvió a vivir, Una vez, Usted tiene que entender esa regla, Eso tiene que entenderlo, Bueno, Me estoy enfriando, Pero dime volver a encender, Entienda, No hay esa regla, No hay, Por lo tanto, Usted tiene que luchar, Si yo estoy, Estuve un poquito encendido, Mañana tengo que estar más, Porque, Porque si yo, Me bajé a nivel abajo, Dijo, Vaya, Vaya por la historia, Una vez, Que usted decae, Ya no se levanta, Si, Entonces, No le cae, El diablo le dice, Tranquilo, Es que ahora es por tu edad, Tú ya eres joven, Si, Pero más adelante vas a ver, Y al otro le dice, No, Es que tu edad, Estás con la menopausia, Y después vas a ver, ¿Te das cuenta? Nada más que te pasen las cosas, Él le trae una expectativa errada, Falsa, Que no existe, Entonces el profeta dice, Pero mira, Este de Esmirna, Pobre, Murió, Jamás, Volvió a vivir, Ninguna edad, Vuelve jamás, Jamás, Vuelve un avivamiento, Jamás, Vuelve, Por eso cuando, A usted le pueden bombardear, Le pueden decir, Y le pueden ofrecer la propuesta, Ya, Tranquilo, Enfríate, Después algún día vuelta continuarás, No, No hay vuelta atrás, No hay otra vez, Esta es mi oportunidad para mí, No habrá otra, No habrá otra, Entonces Dios encendía el fuego, Dios le encendió, Pero es deber del sacerdote, Poner leña y más leña y más leña, Que ese fuego no se apague, Y Dios lo llamó, Para que usted haga esa labor, Ese trabajo, Aleluya, Habrá vientos, Y tal vez el clima se pondrá frío, Y habrá tempestades, Pero ponga leña y más leña, Aleluya, No, Deje que se apague ese avivamiento, Porque no vuelve el avivamiento, Aleluya, Eso, Entonces son estas cosas, Son estas cosas que Satanás busca, Quitar el entendimiento de la gente, Busca decir, Tranquilo, Oye, Estás mal, Estás pasando por un mal momento, Ya se arreglará tu vida, ¿No? Entonces, Ah, Sí, Así, No, Hermano, Como está, Sí, Estoy pasando un momento difícil, Pero ya, Ya, Algún día será mejor, Mejor, Que usted empiece a caer, Desde ahí, Es como alguien, Empieza allá, Tal vez desde mil metros, Hoy que pasa, Si estoy cayendo, Ya voy diez metros de caída, Pero ya más adelante, Recuperaré todo, Él sabe que no hay, Marcha atrás, Salvo que alguien lo detenga, Y en este caso, Dios no lo va a detener, Si usted, El único que puede detenerlo, Es usted mismo, Es usted mismo, Por eso Dios le dijo, Ha dejado tu primer amor, Les leía eso, Dijo, Pero recuerda, Donde tú has caído, Y haz, Le dijo, Haz las primeras obras, ¿Se da cuenta? Dios le dijo, Ustedes tienen la solución, Yo no puedo hacer nada, Pero ustedes tienen la solución, ¿Se da cuenta? Porque ningún diablo, Usted vino por ahí, Físicamente, A apartarlos, Él, Él, Él les instigó, En su pensamiento, Y ellos aceptaron cosas, Que les empezó, A detener, De esa iglesia gloriosa, Ahora dan lástima, Entonces usted tiene que decidir, Seré un cristiano, Que da lástima, Y cuando los demonios lo miran, Y cada demonio que se acerca, Le da su golpe por allá, Y todos pasan, Y no tienen el respeto, Que deberían tener, A un hijo de Dios, ¿O quieres ser un cristiano victorioso? Porque la iglesia que Dios dejó, Lo leía ahí, Todo lo demás dice de la gente, Tenían temor de juntarse, No se arriesgaban, Sabían lo seriedad, Que es ese tipo de cristianismo, Pero ahora, Uy hermano, Pobrecito, Dice, Pobrecito, Esa es Mirna, ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que cayó de ser gloriosa ahí? Ahora usted, Tiene que tomar la decisión, Que es lo que quiere, La palabra de Dios, Es una propuesta de Dios, Mira, Esto es lo que yo, Yo le dije, Vuelve a eso, No quisieron ellos, La pregunta es, ¿Usted qué decide? Porque ellos decidieron que no, Murieron, Pero usted que decide, ¿Cómo quiere operar? ¿Como de Mirna? ¿Como Pérgamo? ¿Como de Atira? ¿O quiere, O quiere, Empezar a luchar como los de Epeso, Y regresar a los de, A como la iglesia apostólica? Y luego, Irse más allá, A esa fe de rapto, A esa fidelidad, Ve usted de, De unión invisible, Con Cristo, Es decisión suya, ¿Qué visualiza? No mire a su alrededor, Eso fue Israel, Empezó a mirar a su alrededor, Entre otras palabras, Al diablo les puso, Pancartas, Ejemplos, Mira como los de ellos hacen, Mira como los de ellos hacen, Y cuando Saúl vino a la escena, Se da cuenta, Los que tomó lugar, Desde ahí en adelante, No pudieron ganar, La Biblia no da, No narra, Derrotas con Samuel, La Biblia no dice, Y fueron con Samuel a la guerra, Y volvieron derrotados, La Biblia no dice, Más bien la Biblia dice, Ninguna de las palabras de Samuel, Fue caído por tierra, Pero ahora, Que han deseado, Un liderazgo, Humano, Ahora que tienen a su Saúl, Ya llegó a costumbre, Que como le fue, Nos derrotaron, Pero, Pero solo murimos unos 20 mil, No más, Si, Algunos regresamos, ¿Se da cuenta? Y ese es el mundo que vivimos, Por eso usted mira a los políticos, Si, 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 Tal vez robó, Pero algo hizo, ¿Se da cuenta? Si, Si, Y la gente se resina, Está bien, Está bien que robe, Pero que haga algo, Llega a hacer eso ya como normal, ¿Ve? Entonces, No, Bueno, Igual, También, También murimos muchos, Pero no todos, Algunos regresamos, Algunos heridos, Masacrados, Pero regresamos, Y luego iremos a otra guerra, Bueno, Ojalá regresemos a algunos, Ellos no iban, Ojalá ganemos la guerra, ¿Por qué? El hombre no está diseñado, Para gobernar, Por la iglesia de Dios, Para liderarlo, Para el mover de Dios, No, Es, Es simplemente, Para apagar el avivamiento, ¿Se da cuenta? Cuando nosotros tomamos, Y dejamos que el predicador, Haga las cosas, Simplemente despídase del avivamiento, Y debe bienvenida a la muerte, Espiritual, Pero la misma regla es, Cuando usted individualmente, Tome el control de su vida, ¿Se da cuenta? Entonces, Simplemente, Eso, Eso, Por esa vía, Satanás invade, El mundo suyo, O el mundo de la iglesia, Entonces, Dice aquí, Un avivamiento jamás vuelve, No se puede tener, La vida de Dios, Por medio de la, Generación natural, No, No, La vida de Dios, El avivamiento, No es por una generación natural, No es por una herencia natural, No es por la vía natural, No tiene nada que ver el hombre, Se necesita, La regeneración de, Arriba, La que viene de Dios, Esta última edad, Empezó con las lumbres, De un avivamiento, Esta edad que nosotros vivimos, Dice, Un avivamiento pendecostal, Ahí mismo, La organizaron de nuevo, En vez de tomar, La palabra de Dios, Tomaron sus propias ideas, E hicieron exactamente, Lo que cada edad ha hecho, Que es, Sustituyeron, El manual de ellos, Por la palabra de Dios, Por eso se da cuenta, La Biblia es el libro, Más vendido, Pero no para estudiarlo, Para guardarlo, Y para llevarlo a la iglesia, Porque nada más, Solamente, Solamente llegó a, A ser una tradición, Cuando el predicador, Dice, Abran su Biblia, Ah, Mágicamente la abrimos, Pero si el predicador, No da la honra, Se mantiene cerrada, En casa, En todo lugar, Se da cuenta, Como la iglesia, Va a lograr un avivamiento, Y si no hay avivamiento, Simplemente se acaba, Entonces, Entonces, ¿Qué es? La propuesta de Satanás, En esta edad de Smirna, No, Es un tiempo, Que él quiere hacer con cada creyente, Darles una propuesta, Quiero que vivas sin avivamiento, Quiero que se te acabe tu avivamiento, ¿Qué te parece? ¿Aceptas o no? Es la propuesta de Satanás, ¿Sí? Y si avivamiento, Tu primer amor, Que lo tenían, ¿Ve usted? Allá, En esa edad apostólica, En éxito, Se fue a estancando, Pero en Smirna, Descaradamente, Sé cristiano, Pero sin avivamiento, Sé un cristiano, Nada más en la espera humana, A lo que puedas, Yo te propongo, Ser un cristiano, A lo que puedas, ¿Qué te parece? A lo que pueda, Y la gente se lo acepta, Cuando puedes, Puede, Cuando no, No, Igual, No hay problema, ¿Qué te parece? Es una propuesta de Satanás, Y de esa manera, Él va a hacer fuerte su reino, Y tendrá una gran cosecha, Más adelante, Observe, Dice, Sustituyeron, El manual por la palabra de Dios, De usted un paso fuera, De aquel manual, Y usted verá, Lo que le sucederá, Oh hermano, Dice, Usted se hará echado fuera, Le perseguirán, Le echarán la culpa, A Dios, Si usted dice, Transgrede el manual de ellos, Las reglas de la iglesia, Ay, ¿Ve? Usted puede, 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 Puede caer en adulterio, Caer en, No hay problema, Eso tiene arreglo, Pero dígale, Me quiero retirar de la iglesia, Ay hermano, Uf, Y le van a soltar toda su ira, Dígale, Quiero examinar si el predicador, Es enviado a Dios o no, Ah, ¿Para qué dijo? Toda la iglesia le va a ir encima, Porque ellos están segurísimos, Que es un sistema de Dios, ¿Se da cuenta? Ahora dice, El profeta esto, Porque cuando el hombre toma lugar, Cuando se humaniza el gobierno, Dice, Cuánto, Y cuánto aman su organización, Usted se vuelve uno que ama a su iglesia, Igual, Igual que en la política, O en el mundo, ¿No? Aquello que le motivan, Usted se vuelve y lo defiende, Si le motivan un partido político, Deja que alguien haga mal tu candidato, Sales a pelear por eso, Vamos a la calle a protestar, Sale con su cacerola, Con lo que sea, Y con el riesgo que puede pasarle, Cualquier cosa no importa, Si le convencen y le persuaden, Que usted sea uno que defienda, Cierto equipo de fútbol, Usted sale, Dice, Cierto equipo juega o algo, Listo, Si tiene que comprar la camiseta de ellos, Para sacar fondos para el equipo, Usted compra dos, Una docena, ¿Se da cuenta? Y tienen que ir ahí al estadio, Usted va ahí, Y si su equipo gana, Y si pierde, Lo defiende, Y si gana, No, Hermano, ¿Qué es? Usted se vuelve, Como lo llaman hincha de ese equipo, ¿Si? Igual, Usted se vuelve nacionalista, Usted puede estar en cualquier lugar, Ay, Pero no hay como la comida de Ecuador, ¿Se da cuenta? Uy, Pero no hay como el clima de Ecuador, Uy, No hay como la gente de Ecuador, O la de Argentina, Cada uno su nación, Una semana, O la siguiente semana, Tan que extrañan las cosas, ¿Por qué? Hay algo adentro, Que le hace, ¿Ve usted? Ser un defensor, De aquello que el hombre, Le enseña a defender, Cuando ese espíritu entra, Oh, Cuanto aman su organización, El amor que debería ser para Dios, Así, Si un creyente, Amar así la palabra de Dios, Tal vez estoy viajando por ahí, Tal vez en un bus, En un taxi, Escuchando toda esa música, Es rara por ahí, Y empieza un, Con su corazón a palpitar, Y decir, Oh, Cuanto extraño, Un alabanza en esta hora, Cuanto extraño, Un canto para Dios, Aleluya, O cuantas cosas, Que usted puede oír por ahí, Oh, Cuanto extraño, Algo de la palabra de Dios, Todas esas cosas, Han sido distorsionadas, Usted si debe ser nacionalista, Pero de la nueva Jerusalén, Su corazón si debe llorar, Debe entristecerse, Debe, Debe clamar, Y debe gemir, Pero por el reino verdadero, Que es el reino de la palabra de Dios, Aleluya, Solo es un sustituto, Somos creados así, La gente dice, Fanático religioso, Y por qué no le dice, Fanático del fútbol, Fanático de tu política, Fanático de, Ahí no hay, Ahí dicen los fanáticos, ¿Sabe por qué? Porque así opera la persona, La persona ha sido creada, Para no ser tranquilito ahí, No, Usted cuando encuentra la iglesia, Tranquilita, Es porque no están haciendo, Lo que les gusta, Pero deje que empiece a gustar, En la vida cristiana, Aleluya, Ellos van a estar con el escrito, Está a cada momento, Aleluya, Porque han sido creados, Para eso, ¿Se da cuenta? Observe la oferta de Satanás, Como toma lugar, Por eso tenemos que despertar, Por la instrucción de la palabra de Dios, A la clase, Cómo debemos confrontar, Nuestra vida cristiana, Por eso, ¿Cuánto aman su organización? Con razón, Dice, ¿Por qué caeron? Porque son la pobre, Da de Mirna Muerta, ¿Y dónde está su amor? No es que se desapareció, Ahora su amor, Fue dirigido hacia algo, ¿Se da cuenta? Y de ahí en adelante, Nos volvemos, Nacionalistas, Iglesistas, Hinchas, Y de todo, Pero todo ese ánimo, Y esa energía, No está mal, Solo ha sido dirigida mal, ¿Se da cuenta? Todo eso, Debería ser por las cosas, De la palabra de Dios, Por eso se da cuenta, Vaya a ver, Porque eso se enseñó en Roma, La gente va, A la hora que va, Toma, Vea a tomar la voz, Uy hermano, En la punta de los pies, Van caminando, Que no sé, Un alfiler, Si cae, Si se oye ahí, Tranquilito, Pero salen afuera, Si tráeme diez cervezas, Pongan música, Que esta fiesta, Que continúe, Yo no sé, No sé cuándo, Pero, Uy, Eso retira la iglesia, Tranquilo, Silencio, ¿Es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que promocionar un sistema, ¿No? Que Dios es un mundo, Que no hay gozo ahí, No hay alegría ahí, No hay paz ahí, No, Quieres paz, Quieres arreglar tus penas, Allá con el licor, Y con este, Y con lo otro, ¿Se da cuenta? Y a la iglesia, Nada más santa, Siente tus culpas ahí, ¿Se da cuenta? Y entonces le dicen, Y golpeate el pez, Sale de la iglesia, Con el trabajo, ¿No? Las penitencias, Y tienes que hacer esto, Y ya sabe María, Y ya es Padre nuestro, Y caminar tantos metros de rodillas, Y tanta cosa, Y flagelarte, ¿No? Entonces, Entonces lo mismo es en el mundo del mensaje, Y que nos faltes la iglesia, Y que nos faltes el domingo, Y que esto, Y que, Y toda la responsabilidad con la iglesia, Pero no la responsabilidad con su alma, Observe, ¿Pero por qué pasa eso así? ¿Por qué? ¿Cuánto aman su organización? Con razón, Ellos, Ellos son pentecostales, De segunda generación, ¿Qué pasó? Dicen, ¿Por qué, ¿Por qué, ¿Por qué tanto, Tanto han llegado a esa condición? Han aceptado una oferta, Dicen, Ser pentecostales de segunda generación, En otras palabras, Una vida cristiana de historia, Que viva de la historia, Ellos no son los protagonistas, Ellos son una generación, Que va, A hablar de lo que hizo su generación, Que pasó, Entonces, Son pentecostales de segunda generación, Y, Pero, Dice, ¿Cuál es el problema? Y como Dios no tiene nietos, Entonces, Ellos solamente, Son hijos de sus propios padres, Conocidos por sus credos, Y por su forma de adoración, Como Dios no tiene nietos, Simplemente, Son hijos de iglesia, Sus propios dogmas, ¿Por qué? Oh hermano, Vaya, Nosotros, Nuestra iglesia, Cuando empezó, Hermano, Dios estaba ahí, Y Dios se movía, ¿Sí? Esos eran tus padres, O sea, Tus padres serían hijos de Dios, Tú serías sus nietos, El problema es que Dios no tiene nietos, La propuesta de Satanás, Este es un tiempo, Donde Satanás quiere hacer, Y usted, Quiere convencerlo, Que usted sea uno de sus nietos, Que usted sea, Usted uno que acepte, Que acepte, Que antes había avivamiento, Que otros tenía, Que Pablo tenía avivamiento, Que Daniel tenía avivamiento, Pero, Pero nosotros, Estamos solamente, En otras palabras, Acepte una vida, Cristiana histórica, Nada más, Usted se convierte, En un historiador, ¿Qué hace un historiador? A buscar, Lo que era la historia, De eventos que ya pasaron, De eventos que sucedieron, Entonces cuando hablamos, De la vida cristiana gloriosa, Eso ya sucedió, Pero la realidad presente, Es otra, Entonces encontramos cristianos, Hablando de la Biblia, Pero nada de la realidad, De la Biblia, Moviéndose ahí, Como uno, Que se le daba, De evangelista, Ya no ya, Mano, Tienes que arrepentir, Tienes que dar tu vida, Señor y todo, Por el estilo, Pero la mayoría de evangelistas, Solamente toman por ahí, Una palabra nomás, De la Biblia, Y el 99% son sus ideas, Sus consejitos, ¿Ve? Los que más ignoran la Biblia, Son los supuestos predicadores, Entonces, Sí, Pero mire, La Biblia, Todo, Nada le quería escuchar, Oye mira, Dice, Sabes que yo tengo que irme, No me quiere escuchar, Pero sabes que te dejo esta Biblia, Te dejo esta Biblia, Léela cuando me voy, Ya, Y cuando regresó, Después de un tiempo, Oye que pasó, Leíste, Sí, Sí, Leí, Y ahora quieres, La leí todo, Entonces ahora quieres ser cristiano, Te gustó, Lo que, Pero te quiero una pregunta, ¿Tú eres cristiano? Sí, Yo soy cristiano, Yo he predicado, Entonces no quiero ser cristiano, Pero por qué, Es que lo que tú vives, Y hablas, Nada de eso está en la Biblia, Y lo que a mí me gusta, Es la Biblia, Pero lo que sí, Si tú eres cristiano, Entonces no me gusta el cristianismo, Pero lo que sí me gusta es la Biblia, Pero nada de ti, Está en la Biblia, Tú hablar no es como el de la Biblia, Tú predicar no es como el de la Biblia, Tú vivir no es como el de la Biblia, Tú actuar no es como el de la Biblia, Por eso a la gente no le gusta presentar la Biblia, La gente se da, Por eso a los predicadores no les conviene, Que la gente conozca la palabra de Dios, Se darían cuenta de su doctrina, Que es antipalabra que está ahí, ¿Qué pasa si la gente conocería la palabra de Dios? ¿Te creen que aceptaría que el pastor es el esposo de la iglesia? Hermano, No estarían ni un segundo, Escuchen de esa cosa, Pero como no conocen, ¿No? Y como hay algunos astutos y sinvergüenzas, Hermanos, La Biblia dice que el pastor es el esposo, Y ni dice la Biblia, Y la Biblia dice esto, Y el profeta dijo esto, Cosas que ni se dijo, ¿Se da cuenta? Como dijo uno, Y el profeta dijo que Jesús no era Dios, Solo fue tres años y medio Dios, Y la gente, Amén, Que hermano Branca dijo eso, Como la gente no conoce, ¿Sabe qué usa Satanás? Para soltar estas cosas, La ignorancia de la gente, La ignorancia de la gente, De la palabra de Dios, ¿Se da cuenta? Y con eso tenemos que confrontarnos, ¿Cuál es mi relación? Ve usted en ese mundo, ¿Soy ignorante o no? De la palabra de Dios, Usted tiene que confrontarse, Dar la bienvenida a la ignorancia, O salir de ello, Usted puede que sea muy lúcido en todos otros temas, Tal vez en matemática, Tal vez en administración, En sistema, En todo, Pero estamos hablando de la alma suya, Cuando usted conoce el mundo de su alma, El bien para su alma, Entonces empezó a provecerles, Una vida cristiana como, Tú no lo conoces, No lo puedes producir, ¿Se da cuenta? Pero mira, Habla de lo que otros le hicieron, Dice, Pentecostales de segunda generación, ¿Cómo pero Satanás? Quería ir a hacer una propuesta, Tú no tengas sabidamiento, Lo que los tuvieron, Fueron los que estaban antes de ti, Entonces, Tú hablas de lo que pasó antes de ti, No ahora, Por eso su profeta dice, ¿Cómo conocer a Satanás? El énfasis de él es, En lo que ya pasó, Y en lo que será, Pero el presente, Nada que ver, Solamente hay que ocuparse, En lo que algún día pasará, Y lo que algún día, Un tiempo atrás ya pasó, Pero el verdadero cristiano, Él entiende, Yo quiero el presente, Hoy quiero yo, Ese avivamiento, Un día hubo avivamiento, Pero de que me sirvió a mí, Que un día hubo, Un día habrá avivamiento, Y que me servirá, Si estaré yo en el día, Pero yo estoy aquí hoy, Hoy yo estoy aquí, Esta es mi hora, Este es mi tiempo, Otros estuvieron atrás, Otros vendrán más adelante, Pero hoy yo estoy aquí, Hoy usted está aquí, Hermano, No acepte la propuesta, Del diablo, De vivir una vida cristiana, Sin avivamiento, No sea, A ver usted, Uno que acepta, A Dios como un abuelo, No sea un pentecostal, De segunda generación, No, No, No porque mi padre, No porque mis antepasados, Los que formaron mi iglesia, Ellos tuvieron, No, Yo quiero mi realidad, Ahora, Yo quiero la realidad sobrenatural, De la palabra de Dios, En mi vida, Porque como puedo hablar, De las verdades, Que no lo creo, Solo para mantener, Un sistema religioso, Como puedo hablar, De realidades, Que ni yo estoy convencido, Y que no pasa conmigo, Como puede ser uno testigo, De lo que no sabe, Y lo que no ve, Él, Jesús dijo, Lo que sabemos, Hablamos, Y lo que hemos visto, Testificamos, Como por el valor, Dios es poderoso, Lo sabes, O solo lo has leído, Y no lo crees, Porque si lo hubieses creído, Eso vendría a ti, En Dios no hay derrota, Lo sabes, Cuando Dios está, Oh hermano, Cuando Él desciende, Desciende el fuego, Desciende el avivamiento, El Dios y el avivamiento, Es lo mismo, No acepte la propuesta, Del enemigo, De vivir una vida cristiana, Sin avivamiento, Solo conoce la historia, No, Hoy estoy aquí, Hoy quiero mi encuentro, Yo con Dios, Yo lo quiero, Yo lo quiero, Y lo voy a buscar, ¿Dónde lo busco? ¿En la iglesia? En el ayuno, En la oración, En la vigilia, En el evangelismo, ¿Dónde lo busco? Cuando usted sabe, Dónde buscarlo, De dónde sacar virtud, Aleluya, Entonces tomaré el libro, Y lo comeré, Cuando usted come el libro, Entonces, Profetiza, Pueblo, Tribu, Lengua, Naciones, Aleluya, Reyes, Por eso cuando miramos, Estas verdades, Como es que las edades, Se abrieron, Parecía historia, Pero al abrirse los siete, Sello nos mostró, Que era la profecía, Que Dios no quiere vernos perecer, Bajo el plan del enemigo, Bajo la propuesta del enemigo, No, ¿Cómo puedo aceptar, Vivir sin aviamiento? Simplemente, Si yo acepto, Quedar fuera del aviamiento, Simplemente eso muere, Eso no volverá jamás, Cuando usted entiende, Esas leyes, De cómo funcionan las cosas, Entonces, Usted no aceptará, Las cosas cerradas, Yo quiero un aviamiento, En mi vida, Hoy, ¿Por qué? Porque solo el aviamiento, Saca la basura, Fuera de escena, Yo no quiero ver un aviamiento, Ve un aviamiento en otros, En el pasado, Y hasta, Y hasta no me satisfacería, Ver un aviamiento en otros, En el presente, Porque ellos se beneficiarían, Pero usted quiere ser limpio, Pero usted quiere ser limpio, Solo el aviamiento, Deje que el mar se agite, Y toda la basura sale fuera de, Aleluya, Hacia la orilla, Deje que la palabra de Dios, Empiece a transitar, A explotar, Escritura tras escritura, Dentro de mí, Una explosión en cadena, Una radiación, Contra el pecado, Contra el negativismo, Contra las cosas cerradas, No me complace un sistema humano, Hermano, Pero ya tenemos una iglesia, No me complace, Pero tenemos este lugar, No me complace eso, Eso no me satisface, Pero hay hermano, No me satisface eso, Quiero una realidad, Quiero adentro, Que impacte mi corazón, Con la palabra de Dios, Caminar en esa realidad, Aleluya, Bueno nos encontramos, Dice la propuesta del enemigo, ¿Cuál era? Ser pentecostales de segunda generación, En otras palabras, Nada más, Tengan, Tregan ustedes, En escena un cristianismo histórico, ¿Ve? Solo, Solo vivan por lo que ya pasó, Hablando de lo que ya pasó, Pero nada de su realidad, Cuando tomamos algo histórico, ¿Cómo diríamos? Hermano, Mira como era, Como, Como, Como José nunca cedía, Como José se paró en su vida joven, Como fue fiel y leal a Dios, ¿Sí? Pero al mirar nuestro presente, No podíamos predicar esas cosas, Porque se sentiría mal la gente, Y yo no, Porque ellos dirían, No me parezco nada a José, Porque la primera yo cedo, Es más, Ni cedo, Yo voy a buscarlo, Es más, Ni la señora Potifar está detrás de mí, Yo estoy detrás de ella, Ah no, Pero somos predestinados, Yo no predestino hasta la posición del mundo, Estamos salvos, Ya, Somos predestinados, Entonces, Empieza a apagar ese deseo, De realidad, ¿Se da cuenta? Por eso dijo Jesús, Que si fuera posible engañaría al escogido, Entonces Jesús dijo, Que sería como los días de no época gente, No es porque Dios no quiera llevarse la gente, No es porque Dios quiera ver partido a la gente, Él dice, Él quiere que nadie se pierda, Pero ellos deben, Ellos deben proceder en un arrepentimiento, ¿Se da cuenta? Y no errarle al blanco, Porque eso es pecado, ¿Cuál es el blanco donde debemos pegarle? El cristianismo y el avellamiento, Simplemente, Cuando usted entra a un avellamiento con la palabra de Dios, Un avellamiento con la palabra de Dios, En su corazón, Entonces hermano, Recién tiene realidad, Cuando usted nada más está haciendo las cosas, A su fuerza humana, A su capacidad humana, Simplemente está personificando realidad, Por eso, Dice el profeta aquí, Voy a leerles de nuevo, ¿Cuánto ellos aman su organización? Estoy en la mitad del párrafo, Al final del párrafo este, Sí, Por la mitad del párrafo 71, Entonces dice, ¿Cuánto ellos aman su organización? Con razón, Porque son pentecostales, De segunda generación, Como Dios no tiene nietos, Entonces ellos solamente son hijos, De sus propios padres, Conocidos por sus credos, Y su forma de adoración, Pueden hablar acerca, De lo que hubo antes, Ahí está, Hermano, Pueden hablar de lo que hubo antes, Pero no lo pueden producir, Aleluya, Cuando el profeta predicaba, La gente iba de todo lado, Viajaba y todo por el estilo, Y hoy, No es que ya no está el profeta, ¿Quién era el profeta? Era Dios, ¿Quién era el que hacía el movimiento? ¿Un hombre? El diablo quisiera convencernos, Que el hombre lo hacía, Porque eso es lo que instigó a la gente, Que entienda, Que lo que necesita es ser un hombre, Que haga el avivamiento, ¿Acaso no dijo en los días de Saúl? Bueno, No está el hombre, No podemos ganar, Porque no está el profeta, Una bruja por ahí, Que nos haga volver el profeta, Ahí van a ver que la cosa va a cambiar, Y ese mismo deseo tiene la gente hoy, Cuando venga el profeta, Preguen por Sudamérica, Preguen en el avión, Preguen en su caballo blanco, Y la gente amén, Criéndole al diablo, Porque es una doctrina tan satánica, Que tiene su origen allá, Ve usted, Dios la desenmascara, Ahí en los días de Herodes, Ahí en los días de Saúl, En esa unión, Cuando Saúl se conectó con las brujas, Ahí deseaba, Que el profeta que ya se fue, Regrese, Porque él pensaba, Que la solución no tiene un humano, El hombre santo, La solución está en la palabra de Dios, Hermano, ¿Qué le dijo Abraham al joven rico? Que se levante Lázaro, El que esté en el infierno, El que va al infierno, Pone su confianza en el hombre, Por eso dijo la Biblia, Maldito el que confía en el hombre, Estén en el infierno, Así se levanta Lázaro, Creerán, Pero el que no esté en el infierno, Abraham dijo, No, 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 ¿Quieres que no vengan al infierno? Y dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, ¿Quiere eso? La Biblia, Aleluya, Pero uno que va camino al infierno, No puede dar credibilidad a la Biblia, No puede, Por la abunción que tiene, Porque si estuviera libre de la abunción errada, Amaríamos como dijo Jesús, Si me amáis, Guardáis mis mandamientos, Amaríamos la palabra de Dios, Anhelaríamos, Disfrutaríamos, Caminar con ella, Aleluya, ¿Cómo vas hermano? Disfrutando, Disfrutando la vida cristiana, Aleluya, Agradecido a Dios, Y cada día clamando, No por mi Señor, Pero tu nombre merece más gloria, Amé mejor creyente, Mejor representante tuyo, Amé mejor músico, Mejor cantante, Mejor adorador, Mejor padre, Mejor hijo, Y eso te dará honra a ti, No a mí, Pero a ti que te dé honra Señor, Aleluya, Será un clamor real, Oh hermanos, Dios no puede ir contra su deseo, Dios no puede ir contra su deseo, Por eso recuerde, Las cosas ya están hechas, Están establecidas, Déjeme decirle esto, Si para aquello que no hemos sido creados, Nos atrevemos a creerlo y a operar en ello, Hemos sido creados para el adulterio, No, Y nos atrevemos a creernos y a ir en pos de ello, Muchos, Hemos sido creados para ir en fornicación, No, Hemos sido creados para ir en mentira, En embriaguez, En cosas cerradas, A ser religiosos, Sin avivamiento, Hemos sido creados para eso, Y si aquello para lo que no hemos sido creados, Puede funcionar en nosotros, ¿Cómo funcionará aquello para lo que hemos sido creados? Cuando yo mire estas cosas por la palabra, Y soy sincero, Me pongo sincero con ello, Simplemente digo, Dios mío, ¿Cómo seré ese hermanito cuando entre en esa condición, Para la que yo lo creo? ¿Cómo seré ese hermano de ella? ¿Cómo seré el de ella? Seguro que el diablo va a estar, Por favor Señor, Llévate a esta gente, Llévate a esa gente, Va a estar como faraón, Por favor Moisés, Llévate a esa gente, Por favor vos, Cásate tú con ella, Porque esa me arruina mi tierra, Pero todo depende, Cuanto usted lo desea, Que tipo de cristiano, Usted desea ser, No acepte un cristianismo, De un historiador, No queremos venir a estudiar, A estudiar lo que Dios hizo con otros, La historia, Queremos venir y ver, Lo que Dios promete para nosotros, Y la Biblia no es un libro histórico solamente, Es un libro de profecía, Es un libro que nos desafía al presente, Aleluya, ¿Se da cuenta? Solo pueden hablar de lo que Dios hizo, De lo que hubo antes, ¿Ve? Oh, Dice, Pero ellos no lo pueden producir, En una ocasión ellos tuvieron algo, Pero ahora nada más, Les queda por ahí un poco de trueno, Pero permítame, Dice, Que hablen acerca de las glorias, De su movimiento, Y le dirán, Señor, Yo quiero que usted sepa, Que este fue un movimiento, Que ningún hombre empezó, Vino espontáneamente, El Espíritu cayó por todo el mundo, Si señor, Nosotros tenemos, Los que estuvieron allá en Pentecostés, Esto no fue de hombres, Sino de Dios, Entonces, ¿Por qué no lo mantuvieron así? Ay hermano, Este no era el hombre, Era Dios moviéndose allá, Moviéndose acá, ¿Y por qué no lo mantienen así? ¿Por qué no lo mantienen así? ¿Por qué el diablo se apodera? Cuando usted empieza, A ponerse contento, Con su propia prudencia, O, Simplemente a dejar que el predicador se encargue, Espere, Espere, El predicador hará su parte, Pero yo voy a hacer mi parte, Yo tengo que hacer aquí, Porque yo no quisiera apoyar cosas cerradas, Yo tengo que estar vigilando, Que las cosas sean hechas correctamente, Aleluya, Que realidad gloriosa, Tomará lugar, ¿Se da cuenta? Permítame leer aquí, El mensaje ley, El mensaje ley, El mensaje ley, Bueno, El que no lo tiene, Dilo descarga, Parrafo 7, Dice así, Parrafo 7, Pablo está hablando aquí del valle de sombra, Quise decir, De la ley como es una sombra, De los bienes venideros, Que no podían perfeccionar al adorador, Luego pasa a mostrar, Lo que es la perfección, Cuando Pablo toma en hebreo, Se empieza a decir, Que todo lo antiguo solamente era sombra, Entonces, Ahora dice, Es extraño que mucha gente piense y diga, Observe, Mire, Mucha gente piense y diga esto, Ahora observe, Dice, Bueno, Dice, Yo soy débil, Es muy extraño, Que alguien se llame cristiano, Y hable así, Que piense así, Dice, Oh bueno, Yo soy débil, Mi fe no es mucha, No soy buen cristiano, Ay hermano, Y algunos todavía, Yo no digo que estoy bien, No, Yo no digo que estoy bien, Yo digo que me falta, Y ni vergüenza hermano, Eso no es un lenguaje, Por eso dice, Es raro que la gente esté hablando así, ¿Eh? Observe, Yo soy débil, Mi fe no es mucha, No soy buen cristiano, Dice, Cuando usted está hablando así, Eso es justo, Lo que el diablo, Quiere, Que usted, Diga, Cuando usted empieza a hablar así, Todo el cristianismo, Todo débil, Todo desanimado, Todo negativo, Dice, Usted está, Complaciendo, Haciendo feliz a Satanás, Y todavía llamarse cristiano, Por eso hermano, Lo que usted hable, Lo que está pensando, Aquello que usted percibe, Aquello que es su realidad, ¿No? De eso habla, Su actuar, Sus palabras, Su semblante, Todo eso habla de ello, Entonces nosotros hoy, Entendemos, Hay un lenguaje que Satanás quiere oírnos, Porque una vez que usted lo piensa, Aquello, Las cosas, Las cosas, Si usted examine esto, Aquello en lo que más usted piensa, ¿No? Aquello usted, Todo el día, En aquello que usted más pensó, Aquello que usted más tiene en la mente, Simplemente, Eso llegará a ser, Su realidad, Porque toda aquella cosa, Que va a venir a usted, Empieza en su pensamiento, ¿Sí? Porque el ser humano, Tiene los atributos de su padre, Que es creador, Y Satanás lo sabe bien, Por eso dice, Lo va a instigar, Queremos reír, Queremos reír, Una vez y otra vez, Hermano, ¿Qué locura? ¿Cómo quiere reír, Habiendo un poderoso profeta como Samuel? ¿Quiere sacarlo fuera de escena? ¿Cómo? Es una locura grande, Y no cualquier profeta, Pero lo decían tanto, Que Samuel quedó fuera de escena, Y tomó lugar lo que ellos querían, Hay mucho poder en lo que usted desea, Por eso todo el detalle, Está ahí, Por eso cuando cayó a esta condición, Esmirna, Y el diablo lo quiere tener a la gente ahí, Que la gente, Pierde el entendimiento, ¿Cómo ha tomado lugar? ¿Cómo cayó a eso? Porque su deseo, Su deseo, Fue dirigido, Hacia ese tipo de cosas negativas, Empezaron a volverse negativos, Con la fe, Empezaron a pensar, No, Si, Gloria al Señor, Aleluya, Bueno, Empezaron a volverse débiles, En su visión, Para con Dios, En su visión, Hermanos, Piénselo, Es como que a usted le hicieran la propuesta, Todos los días, Hoy, ¿Cuánto ganas? Bueno, Me gano 100 dólares diario, Gánate 89, No, Dile, Dile, Gánate 89, No más, Bueno, Hasta que le instigan tanto, Ya, Ustedes lo hacen, ¿Sí? Sí, Ahora ya estoy con 89, Sí, Pero gánate 88, 88, Y así van a ir bajándole, Oye, Gánate solo 5 dólares, Y cada día su condición se vuelve más difícil, Pero no puede ser, Porque, Pero piénsenlo, Esa condición difícil sería porque usted está que lo pide, Porque usted está que lo solicita, Porque por la empresa le estableció un salario, Igual la palabra de Dios, El dueño de todo, Nos estableció una forma de vida, Y toda la cosa errada que viene a nosotros, Porque así lo pensamos, Le bombardea, Oye, ¿Tú eres Devis? ¿Sí o no? A la primera, No, Cuando está el fuego encendido, Nada más le lanza una ramita verde, El fuego lo destruye, Pero él es persistente, Vuelve a lanzarlo a trita, A trita, Hasta que usted presta atención, Bueno, Si en alguna cosita soy un poco débil, ¿Para qué voy a decir? No, Y por ahí empiezo a entretenerlo, Oye, ¿Tú qué sirve uno que no puede vencer eso? Cuando usted como que no, Todo lo puede en Cristo, Que me abortan eso, ¿Sí? Es que usted es joven, Sí, Pero vos escribo vosotros que soy joven, Y ya habéis vencido al maligno, Usted rápido, Es que usted es joven, Ah, Sí, No, Es que mira también cuando uno es joven, Como el hijo del profeta, ¿Sí o no? Y también porque uno, La adolescencia es una edad difícil, Y empieza por ahí, Ah, Sí, No, En vez de prestar atención, Y cuando dice usted, Empieza a hablar esas cosas negativas, Es justo lo que el diablo quiere que usted diga, Hermano, La gente es especialista, Sabe cuando se vuelve, Usted nunca puede, Hablar de la palabra de Dios, Y ser negativo, No puede, Pero para que sea negativo, Satanás tiene que hacerlo, Que usted se mire a usted, Por el profeta dice, Lo negativo empieza, Yo, Es que hermano yo soy esto, Es que yo no soy creyente, Es que yo soy incrédulo, Es que yo no valgo, Es que yo no esto, No es noticia nueva, Esa ya lo sabemos, Y esa noticia no hace bien, Más bien fue un de más, La situación de cualquiera, La suya y la de cualquiera, La del que le oye, Pero queremos una noticia, Que nos saque de la condición, Que ya estamos, ¿Se da cuenta? O sea, ¿Cómo logró, Traer esta escena, Esta edad de mil, Esta edad de muerte? ¿Cómo? Ellos mismos tuvieron que hablar, Es que yo soy torpe, Es que yo no entiendo, Es que yo soy malo, Es que tuvieron cambio, Es que no sé si llegaría a fe de rapto, Es que no sé si, Si el Señor me llamará, Es que no sé si tengo el Espíritu Santo, Es que si no sé si esto, Y el diablo dice, Felicitación, Te voy a condecorar, Con más demonios, Por hablar así ya, Dice que usted está exactamente, Haciendo lo que el diablo quiere, Que usted haga, Y diga, Y hable, Pero para hablar lo positivo, Tengo que tener una razón para hablar, No hablar, No hablar algo que no sé, Que no entiendo, No tengo que ser un mentiroso, Pero hermano, Yo no puedo mentir, Es que así soy, No puedo ser un mentiroso, Cierto, Pero entonces, ¿Cómo mi lenguaje sería positivo? Empiezo a hablar de él, Empiezo a hablar de los victoriosos, ¿Se da cuenta? Hermano, ¿Y cuándo hablaré de mí? Cuando también sea victorioso, Ahí recién habrá lugar para hablar tal vez de mí, Pero mientras no haya eso, Ni para qué tomarme en cuenta, ¿Se da cuenta? Estamos mostrando, Por eso, ¿Qué es? No se ocupe, De su vida tan desastrosa, Y derrotada, Ni lo mire, Ni hable, Que eso quede fuera de sus archivos, ¿Qué es lo que usted quiere ahora? De eso, De eso nuevo, De lo que usted quiere, De eso hable, En eso piense, En eso actúe, Lo que ya fue, Olvídese de eso, Ya no, Ya no, Ya no desentierre, Eso murió, Usted dice, Ya morí, Ahora soy cristiano, Lo enterré, ¿Y por qué está hablando? ¿Por qué todavía dice, Es que es esto, Es que seguro que se va a la tumba, Desenterrarlo otra vez, No desentierre muerto, Sable del vivo, Del que se levantó de la tumba, Aleluya, Es importante, Por eso, Usted en el Mirna, Dice, Dios nos encontró, Sé tu, Dice, Que Señor soy pobre, Que soy esto, Yo sé tu pobreza, Ya lo sé, Dice Dios, Ya lo sé, Ya no me digas, Ya lo sé, Solamente te digo, No eres pobre, Pero bueno, Es mi palabra, Tú dices, Eres pobre, Ya lo sé, Pero te digo, Yo sé que tú no eres pobre, Pero ellos aceptaron, Entonces, ¿Qué es? Hemos venido, Vivido en un mundo, Tal vez usted no se acuerda, Tal vez sus padres no le han contado algo, Pero eso es lo que se les bombardeó, ¿Se da cuenta? Eso estaba, Eso estaba en papá y mamá, Eso oyeron ellos, Cuando vinieron y colonizaron todo, ¿Y qué les decía? Y tal vez el, El abuelo suyo, O cualquiera se iba, Tal vez a confesarse, Le decía, Mire, Confésate, ¿Qué pecado tienes? Es que tengo deseos, Tal vez que se muere este capataz, Que me ha matado, Que me ha quitado mis hijos, Que me ha quitado mi esposa, Y esto, Y me ha quitado mi terreno, Tranquilo hijo, Ahí en el cielo Dios te dará una vida mejor, Entonces vivían aquí resignados, Allá cambiara todo, Aquí nada más hay que sufrir, Hay que sentar todo lo que el diablo hace, Por eso es que la gente sabe que está mal, Y se quedan ahí, Porque algo les dice, Allá será, Hay alguna voz, Silencio todavía está, Pero que allá será, Allá será, Esa voz romana, Que sonó, Por más de 200 años, No allá, Sea rebelde, Ahora, Usted desea ahora, Una nueva realidad, Para su vida, Quiero hoy, Y lo quiero ya, Una nueva realidad, Un nuevo, Y por eso estamos mostrando en la Biblia, ¿Cómo empieza eso? No sea negativo, Olvídese de usted, Claro, Si usted ha hablado de usted, Siempre va a estar hablando cosas negativas, Pues, Pero el secreto es que usted nunca hable lo negativo, Que usted nunca piense lo negativo, Entonces, ¿Cómo? Hay que buscar en quien pensar, Y quien mejor, Que Dios nos dio, Cuando dio su palabra, Nos dio para que eso sea nuestro pensar, Para que eso sea nuestro lenguaje, Permítame leer un poco, Observe, Dice, Bueno, Yo soy débil, Mi fe no es mucha, Yo no soy buen cristiano, Eso es justo lo que el diablo quiere que usted diga, Y allí, Usted, Está hablando el idioma de él, Muy bien, Entonces tenemos el idioma del diablo, Y el idioma de Dios, Y usted decide, ¿Cuál idioma tener? Cuando usted habla el idioma del diablo, Siempre va a estar hablando, Es que a mí me falta esto, Y que yo todavía no tengo esto, Y no sé si yo estaré bien, Y no sé si me iré en el rapto, Y no sé si, Si el Señor me ama, Y no sé si, Es el idioma del diablo, Sí, Y definitivamente, Cuando habla el idioma del diablo, Pues él viene a escena, Si él entiende su idioma, Lo negativo, Jala lo negativo, Usted quiere, Quiere jalar a Dios con lo negativo, No pues hermano, ¿Se da cuenta? Observe, Entonces por eso, Por eso dice el profeta aquí, Usted cuando está hablando esa cosa, Usted está hablando el idioma de él, Y nunca debería, Decir, Decir eso, Por eso se da cuenta, Cuando me coloca a Jasmirna, Lo pone en la situación tan adversa, Puede ser tan triste, Pero dice, Pero esto yo no, Esta situación tal vez está tan difícil, Pero yo no quiero eso, Yo no lo acepto, No quiero, Yo quiero una nueva realidad, Yo quiero otra realidad, Yo quiero una, Donde pueda servir a Dios mejor, Yo quiero una, Donde pueda amar a Dios, Yo quiero una, Donde, Yo pueda ser feliz con él, Y sabe, El diablo no le puede imponer, Y Dios tampoco le puede privar de ello, Es más, Jesús quiere una realidad buena para usted, Pagó por ello, Pagó por ello, Pero se dejaron derrotar, Y jalar a esa situación, Se dejaron jalar a esa situación, Entonces dice, ¿Qué es? Es justo lo que el diablo quiere, Que usted diga eso, Y usted ahí está hablando el idioma de él, Nunca deberías decir eso, Entonces, No permita que su testimonio, Sea negativo, Sino positivo todo el tiempo, Todo el tiempo, No mezcle el árbol de la ciencia, Del bien y del mal, Por momentos, Gloria al Señor hermano, La palabra, Y de otro momento, ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque el diablo nos enseña, A ser egocentristas, Solamente vivimos mirándonos nosotros, Y cuando tomamos el espejo, De la palabra de Dios, Que debíamos mirar nada más, A Cristo, Y buscar que esa realidad se establezca, Nada más buscamos, Y queremos todavía vernos nosotros, En la palabra ahí, Para sólo hablar de nosotros, ¿Se da cuenta? Dejemos el egocentrismo, Porque cada vez que vamos a hablar de nosotros, Siempre va a ser lo negativo, Claro, Hay gente que empieza a hablar, Es hermano, Anda, Mira, Yo soy campintero, Y si quieres pregunta fulano, Y di, ¿Quién es fulano? Te van a decir que soy el mejor, Claro, En la vida cristiana no puede hablar, Porque sabe que eso sería orgullo, Pero él lo da vuelta al otro lado, Es que sí, Que yo no soy digno, Es que no sé este, Y que no sé lo otro, Pero es lo mismo que dijera, Nadie como yo, Y soy tan importante, Que no hay de otro, De quién hablar, Pues tengo que hablar de mí, Por eso el yo pienso, El yo creo, Él me parece, Pues aparece en toda la escena, Es el mundo del orgullo, Es el mundo de la soberbia, Yo mira de lejos al altivo, ¿Cómo lo identificamos? Por su lenguaje, Hay el lenguaje del diablo, Y el lenguaje de Dios, Y el lenguaje del diablo, Siempre es negativo, Pero ¿Qué usa para hacerlo negativo? Le hace que usted se vea a usted, Cuando Satanás quiere usar la vida, Le hace que usted se mire a usted, Le hace que mire sus debilidades, Y que lo hable, Para hacer propaganda, A su reino del enemigo, Le hace que mire, Toda la cosa errada, Y que usted lo hable, Pero cuando Dios viene a Eusena, Le hace que usted mire, El ejemplo correcto, Que es Cristo, La vida, Yo soy el camino, Yo soy la verdad, Yo soy la vida, Dice, Habla de eso, Y serás eso, Habla de eso, Y llegarás a eso, Aleluya, Entonces, Nunca debería permitir eso, No permita que su testimonio, Sea negativo, Escuche, Si no positivo, Todo el tiempo, ¿Cómo debe ser? Soy salvo, Tengo a Dios en mi corazón, Creo en Él, Con todo mi corazón, ¿Te das cuenta? Hermano, ¿Y esto? La palabra de Dios dice, Y yo le creo, Y es verdad, Si, Pero tú todavía eres esto, La palabra dice, Pero tú eres débil, Pero la palabra dice que soy fuerte, Pero eres débil, Pero la palabra dice que soy fuerte, Pero no puede vencer, Pero la palabra dice, Habéis vencido al maligno, Pero tú no eres hijo de Dios, Pero la palabra dice, Os doy potestad de ser hijos hijos de Dios, Usted se hace, Se aferra y no se suelta De la palabra de Dios, Y terminará, Siendo eso, Porque aquello, Aquello de lo cual usted, Por eso dijo, Clama a mí, Te responderé, ¿Y cómo usted cree que va a clamar? El pentecostal dice, Dile, Señor, Dame, 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 Golpea en el púlpito, Y ya lo tienes, Listo, Ya está, Pero ¿Cómo? Con el escrito está, Daniel dijo, Señor, Tu palabra te ha escrito eso, Jeremías habló que tú regresarías tu pueblo, Y te pido que regreses tu pueblo, Porque tú lo has dicho, ¿Se da cuenta? Jesús sabía que estaba escrito para él, Entonces, ¿Qué es? Dice aquí, Párrafo 8, Permita siempre que su testimonio, Sus pensamientos, Todo dice, No permita que a su mente, Observe, No permita que a su mente, Entre un pensamiento negativo, Son cosas sencillas, Por eso le dije, No hay nada más grande que el ser humano, Y es tan simple, La forma en la que el diablo los tiene, Peor que cualquiera de la creación, Usted ha visto que el buey está por ahí, ¿Qué pasa buey? No sé, Quiere ir a ver mañana, Este año no está lloviendo mucho, Y si irá a ver pasto, No, Él no está preocupado, Jesús dijo, Elirio no se preocupa, La ave mira, No se preocupa, Y tú la creación más alta, ¿Te preocupas? Pero dice, ¿Qué es lo que Satanás afecta? Su pensamiento, Entonces afecta su lenguaje, Entonces afecta su realidad, ¿Cómo lo llevó a Esmirna? Les apartó del liderazgo de la palabra de Dios, Porque cuando usted, Cuando Dios lidera su vida, Lo primero que le va a hacer desaparecer es negativismo, Pero cuando el hombre lidera, El predicador se para en el público, Es que yo era ladrón, Es que yo era esto, Por eso yo les comprendo jóvenes, Porque yo también era como ustedes, Y tal vez peor que ustedes, Y también se acodean entre ellos, Y es que, ¿Ves? Es normal, Y tú eres terrible, Tal vez algún día serás pastor, Mira, Si él le ha sido terrible, Y es predicador, Y es que no hay nada malo en eso, ¿Se da cuenta? Porque él busca mover a eso, Por eso que hoy día, Satanás ha trabajado arduamente, Para poner en el púlpito, Gente con testimonio errado, Entonces, Entonces ve, Ay, Que yo era borracho, Que era ladrón, Que era delincuente, Que era esto, Entonces, O sea, Que para ser un súper siervo de Dios, Hay que ser súper errado, Y el que vive una vida limpia, Viene, No, Tú no tienes ningún testimonio, Malo que decir, Porque lo malo se glorifica, Y sin saber que se le encoque, Del diablo lo negativo, ¿Se da cuenta? Entonces José no tenía, Ni un testimonio que contar, José no podía decir, Era un borracho, Era un ladrón, Era un delincuente, José el tipo más perfecto de Cristo, Daniel no podía decir, Era un ladrón, Era un delincuente, Para ser un gran profeta, ¿Se da cuenta? Entonces, Dice aquí, No permita que su mente, En su mente entre pensamiento negativo, Si puede evitarlo, Cuando llegue, No la entretenga, Dice, Usted no va a evitar, Que el diablo lo va a lanzar, A cada momento, Es decir, Mira, Tú eres esto, Y dice que, Dios dice, Que él me saca de esa condición, Si, Pero tú no vas a poder esto, Todo lo puedo en Cristo, Que me fortalece, Si, Pero mira, Tú no conoces el camino, Y no sabes por dónde vas a encontrar las cosas, Que Jehová es mi pastor, Entonces nada, Me faltará de los recursos, Que yo necesito, Usted toma la escritura, Para cada ataque del enemigo, Y usted lava su pensamiento, La única cosa, Para tratar de centrarlo, En su mirna, Para que sea un cristiano, Que da lástima, Tiene que su pensamiento, A volverse, A verse vuelto negativo, Y de esa manera, Su lenguaje será negativo, Entonces, Su vida será negativa, Y quien puede sacarlo, ¿Quién lo arruinó? Usted mismo, Porque el diablo no lo puede arruinar, Pero él, Buscará, Llevarlo a usted, Sutilmente, Que usted mismo se arruine, Pero Dios viene, Tampoco Dios lo puede sacar de su condición, Arbitrariamente, Pero él viene a decirle, Como usted salga de ahí, Porque él ya pagó el precio, Completamente pagado, No le debe nada, No hay ninguna razón, Para que usted se encuentre, Un segundo más, Esclavo de nada errado, Cristo pagó el precio completo, No pidió ningún descuento, Está pagado, Bien pagado, El precio de nuestra libertad, El precio de regresar una vez más, A hijos e hijas de Dios, A nuestro hábitat, A nuestro mundo, Lo cual es el lenguaje, De la palabra de Dios, ¿Se da cuenta? Entonces, Uy, Bueno, Un poquito, Bueno dice, Eso es como el granjero, Que dijo que no podía evitar, Que las aves volaran, Sobre su terreno, Pero él si podía evitar, Que anidaran ahí, Entonces hermano, Pero las cosas negativas vienen, Pero que la importancia le da, Usted no puede evitar, Que por ahí el panadero, Venga y le toque la bocina, Que está vendiendo pan, No puede evitar eso, Pero si usted no quiere, No lo compra pues, ¿Ah? Cuando va por la calle, No puede evitar que alguien diga, Hey ven, ven, Mira acá hay Rosarón, Toma, Come, O alguien que le jala para comprar ropa, No puede evitar eso, Es su trabajo, Y también es el trabajo del enemigo, Hacer sus ofertas, Pero es decisión mía, Que dejar que se establezca en mi pensamiento, Que dejar que se establezca en mi lenguaje, ¿Quiere el cambio en su vida? Cambie su forma de pensar, No acepte un cristianismo histórico, No acepte una realidad cristiana sin avivamiento, No, Diga Señor enciende mi corazón, Con fe en tu palabra, Con amor pero en tu palabra, Con expectativa, Con deseo de agradarte a ti, Aleluya, Dígale no a la propuesta del enemigo, Dígale amén, A la de Jesucristo, Aleluya, Esa es la realidad, Observe tan claro dice, Entiende usted no puede evitar, Que vengan los pensamientos, Pero no los consienta, Déjelos marcharse, Diga no Señor, Jesucristo es mi Salvador, Y todas las cosas son mías, En Dios, Voy a guardarlas, Y voy a testificar, De esas verdades, De la palabra de Dios, Ahora escuche, La clave, Para que se vaya pero, Encargado, Y cambie su vida para siempre, Dice Dios, Solo puede bendecirlo a usted, Dios, Solo puede bendecirlo a usted, En la medida, Que usted confiese, Que Él, Lo que Él ha hecho por usted, Dios, Solo puede obrar, Señor bendíceme, Bendíceme, Pero lo único, Dios puede bendecirlo a usted, Si usted empieza, Antes que hable, Tiene que pensar en ello, Si usted empieza, Pensar en lo que la palabra de Dios dice, Y en lo que, Y luego hablar de eso, Dice Dios, Entonces puede bendecirlo, Si usted no hace eso, Él no puede bendecirlo, Aunque quisiera, Él no puede bendecirlo, Entonces queremos entender, La forma en la que usted, Va a cambiar su vida, ¿Sabe por qué? Debemos llenarnos el anhelo, Del uno y del otro, Yo no quiero verte derrotado hermano, Quiero verte victorioso, Quiero verte vencedor, Quiero verte, Lleno de ánimo por Dios, Ese debe ser mi anhelo, Su anhelo, Su anhelo de cada uno, Juntemos nuestro deseo, No negativo, No como el mundo, Egoísta, Si no es conmigo, Con nadie, No, Aunque no sea conmigo, Que sea con mi hermano, Que sea con mi hermano, Que sea con mi hermano, Aleluya, No quiero ver victorioso, Ni para mí ni para ti, Dijo esta mujer, En los días de Salomón, No, 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 Ella tiene el hijo, No, 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 Ni para mí ni para ti, Que también muera, No, Quiero que mi hermano, Tenga victoria, Y ayúdeme a hacer algo por ellos Señor, Entonces miramos, Esta receta de la palabra de Dios, Observe hermano, Ve, Esto, Es verdad, El hombre trató de destruirlo, Bajo la influencia de la enemiga, Digo, No puede hacerlo, Y no lo podrá hacer, Tome esas verdades, Quiera una realidad presente, Recuerde, No, no diga, Fulano lo tiene, Pero yo no, No, No sea así, No hable así, Porque usted diría, Que Dios hace excepción de personas, Con unos le da y a otros no, Dios no hace excepción de personas, Dios, Para todos son sus hijos, Él no tiene hijos más importantes, No, no, Y si Dios, Lo que Dios hace con uno, Es Dios diciéndole, Mira lo que quiero hacer contigo, Y usted dice, Como, Como Eliseo, Está bien Señor, Quiero eso, Pero el doble, Aleluya, Tiene su corazón de grandes deseos, De una vida cristiana gloriosa, Aleluya, Hable de ello, Piensa en ello, Y sabe que, El plan del diablo, Que hizo para Esmirna, Usted dígale, Bien diablo, Hiciste con mis hermanos, Una condición terrible, Pero conmigo te equivocas, Es más, Yo voy a tomar la venganza, De Jehová de su templo, Aleluya, Oh hermano, Levántese como un soldado, De la palabra de Dios, Aleluya, Llénese de ese ánimo, De esa fe, Vamos a dar gracias al Señor, Gloria al Señor, Vamos a, Vamos a orar, Gracias Señor Jesús, Por este día que nos permite, Estar reunido con nuestros hermanos, Adorarte a ti, Mirar verdades en tu palabra, A la luz del mensaje, Que has enviado, Y queremos abrir nuestro corazón, A que eso tenga entrada, Tu palabra viva entre nosotros, Señor, Darle la bienvenida, No decirle poré, No me simpatiza, No, 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 Decirle quiero, Que te quedes en mi corazón, Porque sé lo que me conviene, Ya no quiero vivir, Con esto negativo, No importa cuantos años, De donde lo heredé, O en qué escuela, En qué colegio, En qué, No, no, Quiero una nueva realidad, Y eso empieza en mi pensamiento, Luego va a mi lenguaje, Entonces, Toma lugar en mi realidad, Presente, Física Señor, Queremos rechazar, Toda propuesta del enemigo, De vivir sin avivamiento, De vivir Señor, Bajo una historia, De ser, Pentecostales, De segunda generación, No, 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 Señor, Amamos y respetamos, Lo que nuestros hermanos, Rindieron a ti, Y tú pudiste sobrar con ellos, En el pasado, Y tal vez, Si hay un futuro, Lo harás con alguien, Pero Señor, Hoy estamos nosotros aquí, Hoy queremos clamar nosotros, Padre, Porque no queremos Señor, Que tú seas mal representado, Tú que recibas honra, Tú que recibas gloria, Tú que recibas adoración, Tú que recibas alabanza, Señor, Oh Padre, Que podamos adorarte, Que podamos expresarte, Desde nuestro corazón, No por nosotros, Pero porque tu nombre, Reciba gloria, Donde ya no se vea, Más cristianismo derrotado, Como es Mirna, Moribundo, No, 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 Que vuelva esa realidad gloriosa, De esos que peleaban en Espes, De esos que tenían el control, Aún que vuelva esa realidad de Pentecostés, Y aún Señor, Esa fe de rapto provista para este día, Pero como vendrá, Si no hay un clamor, Como de Daniel, Clamaba por ello, Si no hay un clamor, Como de Nehemias o Edras, Y todos ellos clamaban por ello, Dios, Haz de este pueblo, Un pueblo que clame, Por su derecho, Que tú le has dado Señor, Por su promesa, Que tú le has asignado, Para este día, Entonces, Tú puedes responder Señor, Entonces, Podemos saber que realmente, Como tu palabra, La gloria postrera, Será mayor que la primera, Gracias por todo ello Señor, Que lo venga su Cristo, Aleluya, Puede cantar una vez más, Padre, Glorifica tu nombre, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!